Hola, Escobulandia. Por favor, un segundo de atención. Y es que antes de arrancar este episodio escobulero queremos contaros algo importante, y es que, muy pronto, la Escobupedia vuelve con nueva temporada en Pódimo. Os recordamos, para quien no la conozca, que la Escobupedia son tomos de conocimiento, tomos de una enciclopedia sonora que en la Escóbula de la Brújula preparamos en cada edición en torno a una idea, a un nombre o a un concepto. Pues bien, a partir del lunes 24 de octubre tendréis disponibles nuevos tomos, nuevas entregas de nuestra Escobupedia sonora en Pódimo. Pódimo es una aplicación de podcast y audiolibros en la cual te puedes suscribir a partir de 3,99 euros al mes para tener acceso a un catálogo de miles de títulos. Pues bien, si nos seguís en nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, tendréis un enlace para poder probar Pódimo y acceder a la Escobupedia completamente gratis. Así que estad atentos. A partir del 24 de octubre, la Escobupedia en Pódimo. Seguimos informando. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí estoy. Vale. En un Madrid recién mojado. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ya está? Vale. Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí con mi casco de conquistador y alabarda en ristre. Ahí, ahí. Dispuesto a navegar. David Sentinella, ¿cómo andamos? Rodeado de agua. No veo otra cosa en el horizonte. En el horizonte de Jesús Callejo no hay agua, precisamente, que lo he visto yo ya. No hay agua. No. Hay un horizonte estrellado, un horizonte luminoso, un horizonte que nos va a poner con buen rumbo y con viento en popa. Ya. Porque tenemos hoy un buen capitán. Y la cerveza. Hombre, faltaría más. Por eso digo que no hay agua. En mi horizonte sí que hay agua. Tengo aquí una botella, aparte de que, como bien dice Juan Ignacio, en el día que grabamos esto, en Madrid ha jarreado, pero bien. Me falta por saludar a alguien, pero lo voy a hacer aquí ahora. Y es que voy a saludar como invitado, porque la gente le está esperando, le echa de menos, le reclama, nos escriben dónde está, dónde anda, qué ha sido de él, qué ha pasado, por qué no le oímos. Carlos Canales, ¿cómo estás? Pues aquí, en el Galeón, que es lo propio, donde estamos. ¿Rodeado más de agua o de cerveza? Agua, agua. Aquí mucha agua. Agua, aquí mucha agua. Muy grande. Y algo de lo otro. Bueno, ¿algún libro que quieras promocionar estos días, que ya que estamos aquí como invitado, quieras que mencionemos? Luego lo anunciaremos como un posible libro del futuro, pero luego lo largo del programa. Ah, vale, posible exclusiva. Venga, pues hoy en La Escóbula de la Brújula hablamos, y ahora les pediré que me expliquen por qué, del Lago Español. Bien, escobuleros, espero que estéis preparados y os hayáis tomado la pastilla de los mareos, porque como bien decía Carlos, zarpa el galeón escobulero. Lo hacemos con rumbo incierto, y cuando digo con rumbo incierto no es porque no sepa hacia qué lugar del planeta nos dirigimos, que como ya he dicho, es el Pacífico, sino porque a partir de aquí no hay guión, no, o sea, manda Carlos Canales, ¿vale? Ahí está dicho todo. Eso quiere decir que va a ser un programa a la antigua usanza. Yo voy a hacer la primera pregunta y mis compañeros van a ir contando temas. Si en algún momento hay que reconducir, se reconduce, pero mi objetivo es hablar poco o nada. La primera pregunta es la siguiente, Carlos. ¿Por qué hablamos del Pacífico como el Lago Español si no nos puede pillar más lejos de España? Prácticamente imposible. Pues porque es un nombre que se le puso con razones bastante lógicas. Y es que durante más de 100 años fue eso, un lago español. Fue para los europeos el único mar vedado a otros navegantes que no fueran los de la corona de España. Y por lo tanto, cuando se acuñó este nombre en el siglo XVIII, pues era un nombre bastante correcto. Y es que en aquel entonces era exactamente eso. Un lago español. Realmente, si alguien mira, y en internet es muy fácil, los descubrimientos. Siempre hablo de descubrimientos, que no vengan ahora los pejigueros, para la cultura occidental y para lo que es hoy básicamente la cultura dominante en el mundo, que es la nuestra. Es verdad que esto se queda actualmente ofende a gente de fuera de la cultura occidental, pero para nosotros, desde que estudiamos de niños y para nuestra cultura, es descubrimiento lo que se conoce para nosotros por primera vez. Si alguien, repito, mira mapas en Google o en internet sobre descubrimientos, pues le llamará la atención una cosa. Aunque todo el mundo tiene asociado a España con el descubrimiento de América, cuando alguien estudia sobre los auténticos descubrimientos realmente en volumen, en número y en cantidad de los navegantes españoles, lo que más les sorprende es que prácticamente están todos en el Pacífico. España es la gran descubridora del Océano Pacífico, desde que Vasco Nuñez de Balboa toma posesión para la corona de Castilla a Mar del Sur en 1513, hasta la pérdida de las últimas, bueno, la venta a Alemania, de las últimas posesiones españolas en el Pacífico en 1899, hace poco más de 100 años. Durante todo ese tiempo, España fue la nación europea que más espacio controló en el Océano Pacífico, que lo hizo durante más tiempo y ese récord será o tardará mucho en ser superado. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la palabra del lago español fue durante un tiempo creo que bastante correcta. Hombre, yo no sé si se superará alguna vez, tal vez en el espacio, sobre la Tierra, difícil, difícilmente, pero a mí lo que sí que me llama la atención y como inicio del programa es que cuando lo descubren, le llaman, que es Nuñez de Balboa, le llama Mar del Sur. Luego Magallanes, es curioso, ¿no?, que le pone ese nombre de Pacífico, curiosamente, lo que es ese océano, que de Pacífico no tiene nada, ¿no? Y luego, posteriormente, la realidad es que durante esos más de 100 años, pues más de un siglo, se conoce como, bueno, se le da el sobrenombre ese del lago español, aunque evidentemente ya ha quedado lo del Pacífico para siempre, ¿no? Fíjate, David, que has dicho una cosa importante y es que en el Pacífico pasa lo mismo que en América como continente, que tal vez se tendría que haber llamado Colombia, ¿no?, aunque ahora estaría muy mal visto. Pero es verdad que la palabra del Pacífico la llamaba Magallanes, pero se podía perfectamente haber llamado Océano Magallánico. Y en cuanto a la Mar del Sur, es una cosa muy bonita en España porque no es la primera Mar del Sur para Castilla. La primera Mar del Sur para Castilla, sorprendentemente, fue el Mediterráneo. Y así lo llaman los cronistas medievales que cuando Roy García de Santander, primer navegante del Reino de Castilla en el Mediterráneo para la toma de Cartagena, cuando pasa con sus naves mancas, sus naves redondas al Mediterráneo para intentar atacar la fortaleza musulmana de Cartagena, los cronistas dicen que fue el primer capitán de Castilla que navegó en la Mar del Sur, porque para Castilla la Mar del Sur era el Mediterráneo. Después, a partir de Nuñez de Balboa, la Mar del Sur pasa a ser el Pacífico. Claro que es que, a ver, Balboa no había calculado el tamaño cuando metió el pie ahí en la orilla apagada. Entonces, no, no estoy muy bien donde acababa. Que esa es la desgracia. A la sombra del árbol, mientras subía la marea, la cosa cambiaba. Que eso es lo que le pasa a Magallanes cuando entra en el Mar del Sur, es decir, por el otro lado de abajo, y dice, bueno, pues ahora esto es un paseíto, hasta el palo 40 es vuelvo para arriba. Ja, 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 ja. Es luego de pasos meses y meses, semanas y semanas. Oye, que ni una isla, que no hay una isla, que esto no acaba nunca. Que grande es esto, o sea, va. Estamos hablando de que es un tercio de la superficie de la Tierra, el Océano Pacífico. Un tercio, o sea, que si algo cae del espacio, lo más seguro es que caiga en el Pacífico en alguna zona, ¿no? Pero bueno, una cosa ya que estás hablando de Vasco Nuño de Balboa, siempre se la atribuye a él, el descubrimiento del Pacífico, el que le da el nombre de Mar del Sur, que por cierto, le da el nombre de Mar del Sur porque estaba al sur del Mar Caribe, que es lo que él conocía. No por otra razón, no había otra. Pero yo he oído que había sido un capitán segoviano el primero que vislumbra, el primero que ve el Océano Pacífico. Estoy hablando de Andrés Contero. ¿Habías oído tú algo de eso, Carlos? Es una teoría que existe como otra cualquiera, es como el tema de la Antártida, el tema de la Antártida con Gabriel de Castilla. Una cosa es ver, otra es tomar conciencia de lo que estás viendo, que son temas diferentes. Es como si hablamos de Sánchez de Huelva, el famoso y legendario marino que pudo haber alcanzado a América. El prenauta. Exacto, es decir, para mí el valor que tiene Nuño de Balboa es que cuando el 25 de septiembre de 1513 mete la pata ahí en el agua, él sabe que esa orilla toca otro sitio. Él ni siquiera llega a intuir, aunque es preciosa, por ejemplo, la narración de Stefan Zweig en el Momento Estelar de la Humanidad. Es muy bonito porque él intuye que ha hecho algo importante. El problema no es tanto que él intuye que ha hecho algo importante, sino que cuando las noticias llegan a Sevilla, donde se reunía toda la inteligencia, que ya no soy científica o precientífica de la época, alguien se da cuenta de un detalle realmente importante. Si eso es un mar al otro lado del Mar Caribe, ostras, y si desde ahí navegando se llega hasta lo que de verdad quería España, que es llegar a las Islas de las Especias, que era el mayor imperio, emporio, perdón, de riqueza del mundo. A las Moluccas. Entonces, claro, ahí está. Luego hasta se une la figura de la persona que ha dicho David, un cabrero. ¿Un tío cabrero? O sea, un tío que está cabrero. Entonces, Magallanes no es más que un tío que está rebotado, que le ha cogido manía al rey, probablemente por infuga. Bueno, hay alguna duda, pero todo va a indicar de que si no había estado en las Moluccas, Magallanes había estado muy cerca, porque había participado en una expedición portuguesa a la zona de Malacca y a las islas de la zona, de la zona de lo que hoy es Indonesia. De hecho, su criado, que luego hablaremos porque es probablemente la primera persona que dio la vuelta al mundo, hay una discusión sobre eso, es un nativo de la región, es un indígena de la zona. Cuando él vuelve, parece que hubo ciertos conflictos con el jefe de la expedición portuguesa que le mandaba y gente desde Goa o desde Dium mandó cartas al rey en Portugal indicando que Magallanes había portado mal, que era un tipo malado, malote, todo lo que tú quieras. El caso es que Magallanes tiene una especie de pequeña desgracia y como hoy un futbolista cabreado que juega con un equipo y está rebotado, pues dice, bueno, que me fiche otro gran equipo que le acerca porque este me tiene muy mosqueado. Entonces, hace como Ronaldo, se viene a España, entonces aquí le dice a la gente en Sevilla que dice, vamos a ver, esto yo tengo una gran idea. Entonces, cuando le pregunto a Mora, ¿cuál es la gran idea? Dice, yo sé cómo llegar a las Molucas. Dice, ¿y por dónde vas a llegar a las Molucas? Dice, por donde vuestro capitán Núñez de Balboa ha encontrado el mar. Entonces, claro, todo el mundo le plantea un problema. Jo, eso está genial, tío, está muy bien, pero machote, que hay un problema. ¿Cómo pasamos a América de un lado a otro? Pero, entonces, claro, la idea es, vamos a continuar hasta donde llegó Américo Vespuccio hacia el sur, porque en algún punto tiene que haber una manera de pasar al otro lado del mar. O sea, desde el punto de vista incluso de intelectual, joder, es una idea brillante, ¿eh? Es decir, ostras, si yo navego por una ruta diferente a la que tienen los portugueses dando la vuelta a África, dado que yo no tengo bases ni en la India, ni en África, ni en Malacca, ni en ningún sitio, podría llegar hasta las añoradas o buscadas islas de especias, que a lo mejor, dado que la Tierra es redonda, esto también no quiere decirlo, dado que la Tierra es redonda, si el Tratado de Tordesillas le damos la vuelta a la esfera, la marca, lo mismo, dado que había algún tema de problemas de marcación de la longitud, que eso lo hemos hablado muchas veces en este programa, es muy fácil medir la latitud, pero no tanto la longitud, a lo mejor, alguna parte de las Molucas o de las islas de la especiería caen en la demarcación de la Tierra de Castilla. Probablemente porque Magallanes, que sabía perfectamente, bueno, todo el mundo conocía que Cabral había tocado tierra en América, en lo que hoy es Brasil, probablemente Magallanes sabía que dado que el viaje de Cabral iba a la India, que a lo mejor fue desviado a aposta por órdenes secretas del gobierno de Portugal para saber si algún punto del nuevo continente descubierto por Colón o de la nueva tierra descubierta por Colón, entraba dentro de la línea de marcación portuguesa como efectivamente ocurría. Entonces, casualmente Cabral, uy, he descubierto Brasil, qué cosas tiene la vida, y luego volvió a su ruta hacia Asia. Probablemente Magallanes pensaba que parte de las islas de las especies entraban en la marcación castellana y que merecía la pena arriesgarse a llegar hasta allí por otro camino porque eso le daría el acceso inmediato a Castilla al lugar más rico del mundo. Porque en aquel entonces, hay que recordar que esto coincide con la expedición de Cortés en Mesoamérica, no se sabe todavía las posibilidades que ofrece el continente americano. Claro, y como no se sabe, la obsesión castellana sería siendo la misma idea de Europa, llegar a las islas de las especies. Ese es el nacimiento de la llegada. Hay un grabado antiguo que ilustra ese relato que mencionas cuando Núñez de Balboa se mete en el agua del mar pacífico, que es él con su estandarte, su espada y tal. Pero es que resulta que la crónica dice que él, nada más ver el mar, no se mete en el agua a hacer esa proclama para el rey y tal y cual, sino que espera debajo de un árbol protegido del sol y espera que suba la marea, espera que suba la marea, y poco a poco cuando ya la marea le va lamiendo, dice el relato, los pies, él entra con su estandarte y su espada en ristre y dice, tomo posesión de este mar. Bueno, no sé exactamente las palabras, tomo posesión de este mar para la corona de fulanito, menganito y tal y cual. O sea, que es que él sabía la inmensa trascendencia que tenía. Es que era muy teatrero, lo hacían muy bien, tenía plenamente conciencia de lo que hacían. Y es que el grabado es como teatral, 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 absolutamente. Él dice, saca la espada y el estandarte dice que vivan los altos y poderosos monarcas don Fernández, doña Juana de Castilla, León y Aragón, en cuyo nombre y por la corona real tomo y aprendo la posesión real y corporal y permanente de todos estos mares, tierras, costas, puertos e islas. Y si algún otro príncipe o capitán cristiano o infiel o de cualquier ley o secta o condición pretende algún derecho a estas tierras y mares, yo estoy presto, aparejado, de contradecírselo o defender en nombre de mis reyes presentes o por venir, cuyo es este imperio y señorío de aquellas indias islas e tierra firme septentrional austral. A la toma ya. Y le corto lo que haga falta. No, claro, hijo, sea sin los trópicos de cáncer y de capricornio o con ellos. Para que no quede duda alguna de que se acaba apoderando de todo, Japón y Chile incluido. Bueno, de todas maneras sí se sabía ya por muchísimas razones que existía una tierra más allá del Atlántico o dentro del Atlántico que se llamaba Catay y que había que llegar a Catay de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Magallanes y Elcano cruzan el Cabo de Hornos se encuentran de repente con que no hay una tierra. Hay mucha agua, mucha agua por todos los lados. Y claro, ahí es donde está el problema y es que cuando empiezan ellos a navegar por toda esa zona, empiezan a encontrarse pequeños islotes, pequeños puntitos y tal. Algunos que ni siquiera sobresalen sobre el mar. Pero el primer lugar con el que tocan tierra, de alguna manera, son los monlucas, ¿no? ¿O no es así, Carlos? No, 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 yo sé el problema. Magallanes, que era un navegante genial, como todos navegantes racontistas europeos, españoles y portugueses, la idea que tiene está bastante bien. O sea, Magallanes tiene una idea, hoy nos pareció un poco extraña, pero cierta. Él piensa, él conoce perfectamente el movimiento de los vientos y de las corrientes náuticas en el Atlántico, entonces que lo conoce muy bien. Entonces, él piensa que si Dios ha creado el movimiento de los vientos y de las mareas y de los mares de una manera en el Atlántico, probablemente habrá hecho lo mismo el Pacífico. Entonces, toma una decisión bastante correcta. Es decir, cuando él pasa el paso de Magallanes, él no cruza por Hornos, el paso del Cabo de Hornos está más al sur, el paso de Oces. Entonces, cuando él pasa por Magallanes, por Estrechito, que lleva su nombre, y la provincia chilena, que también lleva su nombre, actualmente, él toma la decisión de navegar automáticamente hacia el noroeste, es decir, hacia arriba, hacia Occidente, pero siempre apuntando al norte. ¿Por qué? Para intentar alcanzar el paralelo 35-36, donde él presupone que, al igual que ocurre en el Atlántico, va a encontrar vientos favorables que le van a empujar hacia el oeste, hacia las islas de Poniente, que es lo que él busca, es decir, hacia las Molucas. Entonces, el tipo acierta, acierta plenamente. Es decir, es un tipo genial y lo calcula a la perfección. Simplemente tiene un problema, que tiene una maldita mala suerte y no se encuentra en ninguna isla, joder. Entonces, bueno, ya empiezan a comerse, pues primero la comida que tienen, después se ventó el agua, luego se comen la madera, el cuero, los dedos de los pies, las uñas, las ratas, los chinches, los bichos, los piojos, cuando ya no tienen nadie, se están comiendo directamente sus cinturones. Es decir, pues es cuando llegan a las islas de los ladrones, a las Marianas y Guam, que es el primer lugar donde toca el tiempo. De todas formas, es donde encuentran esta corriente, la de Kurosiu, que es como una especie de calzada. Eso es, desde ahí le lleva ya directamente. Que te va llevando, que luego se materializa en lo que es el tornaviaje. Sí, pero eso hasta el tornaviaje tardaría algún tiempo. Hasta 1565, o sea, medio siglo después de que Magallanes pasara por allí. De todas formas, hay que ver las condiciones tan alucinantes en las que viajaba esta gente, porque la principal afección, y de esto hemos hablado alguna vez aquí en la escóbula, es del escorbuto que aquejaba a todos los marineros estos por la falta de comer verduras y hortalizas. ¿Vitamina C? Y poco después, que era simplemente con la sencilla ingesta de limones y naranjas, que era la vitamina C de la cual carecían y que mucha gente palmaba, entre ellos Magallanes. De todas maneras, cuando llega la época de Orbaneja, ya conocían ese tema y ya lo tenían perfectamente controlado. Urdaneta, Orbaneja era un periodista. No, no, Urdaneta. Perdón, Urdaneta. Oye, tengo una pregunta. En ese lago español, ¿qué competencia teníamos, Carlos? Porque no estábamos por ahí navegando solos tan tranquilamente. Sí, en el momento que entra Magallanes no navegaba nadie. O sea, las pequeñas islitas que navegaban los llamantes polinesios y cero patatero. Nadie navegaba más allá, más al este de las islas filipinas. Es decir, había un comercio entre Japón, Corea y China y había comercio, obviamente, en las Molucas, en lo que es Anam, Vietnam, Conchinchina. Ahí había comercio y civilización. Pero al este, al este de eso, nada. Claro, al otro lado, justo. Nada, absolutamente nada. Oye, ahora que dices esto, Carlos, explica un poco el origen del dicho que me voy a la Conchinchina. Bueno, es que la Conchinchina era uno de los supuestos reinos ricos que existía justo al... Lo que es Vietnam, está justo... La Conchinchina tenía dos partes, claro, Anang, que era la zona norte, lo que hoy llamaremos Vietnam del Norte, y la Conchinchina, que era la zona sur-centro, que es donde está Saigón, la gran capital histórica junto a Uwe de Vietnam. Y claro, eran los lugares donde suponía que estaba la riqueza del comercio del mundo. Es decir, la riqueza para Europa venía de las islas de las especias y de las cosas que tenían los chinos, la seda, la porcelana, todo esto que se estaba convirtiendo en un motor de riqueza monumental que por primera vez, gracias a los portugueses, empieza a llegar a Europa. Cuidado, los portugueses eran, en la época que llegan Magallanes a las Filipinas, eran nada, eran cuatro, eran cuatro gatos que estaban ahí sueltos, que tenían una base internate, en lo que hoy es la zona oriental de Filipinas, perdón, de Indonesia, y tenían cuatro puntos de apoyo en las costas que les unían con su principal base en aquel entonces, que era, porque todavía no tenían la base de Macao, que eran las bases en la India de Diu y Goa. Entonces, no había otra cosa. Es decir, allí los europeos que había en la zona cuando llegan Magallanes, se supone que no eran en todo el mar de Indonesia y el mar del sur de China, puede que hubiera 200, creo que más. Creo que no había nadie más. Pero no estaban los ingleses, que es la pregunta. No, 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 tardaron un siglo en llegar. Nada, pues nada, un siglo, 100 años, y los holandeses igual. Los ingleses más de 100 años y los holandeses igual. Entonces, no había nadie. Entonces, durante un siglo no hay nadie. Entonces, cuando él llega, cuando él toca tierra, tiene una cosa muy curiosa, y es que el criado que va con él, o sea, esclavo, le voy a llamar, le puedo mostrar el nombre que éramos, cuando llega a las islas, él calcula, calcula más o menos, por la longitud, porque he dicho que la longitud no se calculaba tan bien, él por latitud sabe, y eso le agrada, que ha tocado tierra en unas islas al norte de la posición portuguesa. O sea, sabe que está más arriba, más al norte, de donde puede haber enemigos. O sea, digo, es que parece como de broma, en un mar inmenso, la posibilidad de que una calabela portuguesa te encontrara. ¿Por qué? Porque los espías portugueses en la corte española y en España sabían perfectamente el viaje de Magallanes. Y les había dado tiempo, porque tarda, Magallanes tarda una burrada de tiempo, le pensé que hay que darle un programa, o sería el programa entero en la experiencia de Magallanes, tarda mucho en llegar. Entonces, cuando llega a las Filipinas, los portugueses ya han advertido a la gente de la región, a los nativos, y empiezan a correr la voz de que unos hombres blancos, mucho más malotes que ellos, pueden amenazarlos llegando desde otros sitios. O sea, para los portugueses es una enorme sorpresa, cuando no se enteraron de que los españoles habían conseguido alcanzar las costas de las Filipinas navegando desde algún lugar remoto que estaba al este. Entonces, bueno, el caso es que el criado que lleva Magallanes se entiende con los nativos filipinos. O sea, habla una lengua astronésia parecida. Entonces, Magallanes se da cuenta que ha llegado a su objetivo, que está donde él busca. Pero sabe que donde está no es la zona de las especias, que tiene que bajar más al sur. Entonces, Magallanes ahí comete un error. Bueno, un error. Es que esto es muy fácil decirlo ahora. Por cierto... Magallanes, sí, dime. Por cierto, es que tengo que ir a lo que ya sabéis y tal. Sí, que se nos tiene que ir con él. Una de las cosas que realmente me ha fascinado y me ha emocionado ha sido la foto que has mandado de los españoles de esa última guarnición en Ponapé. Sí, o sea, es verdad. En Mariana, en Latinoamérica, sí. Cuando se entregan las islas a los alemanes. Es una fotografía absolutamente única, muy poco conocida. Sí, 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 porque es que además... Del archivo general de la administración, luego lo que tenemos al final. Creo que no deben existir muchos ejemplares de esa foto, vamos. No, esta es de Laga, del archivo general de la administración, de la Genares, y hay muy pocos. Sí, sí, es una historia de volvidad completamente. Bueno, teníamos entonces a Magallanes con su acompañante, con su criado. ¿Te vas ya, Juan Ignacio? Sí. Pues espérate un segundo. Pues espera, ya que decías foto, mira, esto va a ser Radio Verite. Exactamente, todos los domingos publicamos una foto de Grupo Escobuleros en nuestro Facebook, facebook.com barra la escóbula de la brújula, y la hacemos normalmente después de las grabaciones. Entonces la vamos a hacer ahora en vivo, mientras estáis escuchando esto, ¿vale? Mirad a cámara, una, dos y tres. Vale, y entonces ahora es cuando yo le doy al teclado para que haga la foto, y la mitad de las veces escobuleros, no me funciona la primera. Entonces voy a ver aquí, mira, de hecho no me ha funcionado. Así que voy a hacer un segundo intento. Vamos a intentarlo. Estos son minutos... Un punto de belleza. Exacto. Estos son minutos que a los escobuleros les dan un poco más igual. Pero bueno, lo compartimos con vosotros. Venga, segundo intento. Facebook.com barra la escóbula de la brújula. Si queréis ver la foto, ¿qué vamos a hacer? En tres, dos, uno... Se supone que ya. Vamos a ver si es un segundo intento. Ahora sí. Perfecto. Juan Ignacio, nos vemos. Gracias. Me voy a dejarme la vida. Venga, vete a por ella. Qué enigmático es. Qué melodramático. Tú sabes lo que cuestan los dentistas hoy día. Tío, dejarse la vida. Un abrazo, Juan Ignacio. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, a ver, hablando de dejarse la vida, recuperamos. Estabas con Magallanes. Estamos con Juan Ignacio. Un maricnoto. Le vamos a llamar Juan Ignacio Magallanes. Directamente. Ya que estamos ahí en Filipinas. Y se va a dejar la vida. Magallanes hace un intento de lo que llamaríamos política de alto nivel. O sea, él intenta, piensa que... Sabe que hay un conflicto en el lugar donde está, que se llama McTown. Entonces él piensa que se alía con uno de los regulos locales por llegar a un acuerdo de cara a la instalación en el futuro de una posible base castellana en las islas. Con lo cual, se implica en un conflicto civil. Gran error. Bueno, no vamos ahora a la posibilidad muy largo de contar. Magallanes le matan en un combate en McTown. Y lo que queda de la expedición se encuentra con que ha perdido a su capitán. Están en un territorio absoluto y completamente desconocido. Perdios de la mano de Dios. Sin apenas víveres, sin apenas gente. Bueno, un verdadero desastre. Pero sin embargo, la estancia en las islas les ha beneficiado. Han comido fruta fresca. Están mejor alimentados. Están más limpitos. Están un poco más presentables. Y deciden navegar hacia el sur a la búsqueda de lo que era su verdadero objetivo. Las especies. Y las encuentran. Vamos a resumir rápidamente. Porque como el objetivo de irnos a la expedición de Magallanes. Digamos que lo consiguen. Y bueno, hay miles de problemas. Porque saben que los portugueses les están acechando. Con lo cual, el cano que toma el mando de la Trinidad. Que es la nave principal que queda. Decide cargarla hasta lo máximo que puede de clau y de especias. Y una vez cargada hasta los topes, tiene dos opciones. Intentar volver por donde han venido. O buscar otra solución. Gómez de Espinosa había hecho un intento en 1522. De intentar volver hacia la misma ruta. Consigna va hacia el norte. Pero se encuentra siempre con vientos contrarios. Sabe que es problemático. Y además sabe que los portugueses están muy cerca. Saben que les están buscando. Y entonces el cano toma esta decisión absolutamente delirante, suicida y loca. De intentar volver por la ruta portuguesa. Pero sin tocar ningún puerto portugués. Que hay que echarle. Con lo cual, se coge y se atraviesa el océano Índico de parte a parte. De lado a lado. Y luego el Atlántico. Desde que coge el Atlántico hasta España. Pero porque corre peligroso vida. Por eso mismo. Porque el rey de Portugal se la tiene jurada. También hay que reconocer que anda que no lo corrió haciendo el viaje que hace. Joder. Menudo viaje que se hace, tío. Entonces hace un viaje absolutamente increíble. También es cierto. Ojo. También es cierto que esa es una parte ya conocida. No, no. Cuidado. Es una parte conocida cuando pasa al cabo de Buena Esperanza. Antes no. Él atraviesa el océano Índico por el sur. Porque no ha navegado nadie. Además lo hace en el sentido contrario. Desde el este hasta el oeste. Claro. Porque lo normal es ir por las costas de África. Claro. Claro. Es costeando. Costeando por la parte norte del mar Índico. Entonces se lo atraviesa de lado a lado. Sin tocar ningún puerto. Es una cosa totalmente alucinante. Bueno. El caso es que consigue volver a España. Vuelve en 18 con él. Como es bien conocido. Cuidado. Aquí hay un detalle. Esto es para los jugadores ingleses. Cuando dicen. Bueno. Drake fue el segundo. Bueno. Ellos tienen que fue el primero. Fue el segundo. Dicen. No. No fue el segundo. Fue. Me parece que ocupa el puesto 49. De las personas que hizo la vuelta al mundo. Porque claro. Porque es que no solamente vuelven todos los de la expedición que van con la victoria. Sino que de los que habían sido capturados por los portugueses. Eso se habían quedado en Asia. En total hasta la 44. Por otros caminos. Y otras rutas. Volvieron y completaron la vuelta al mundo. 44 en total. Más luego. En la expedición siguiente. Que es la cuestión importante. Cuando el cano llega a España. Lo primero que hace es presentar sus informes. A la Casa de Contasión de Sevilla. Y a los especialistas en navegación. Ingeniería náutica. Y bueno. Los grandes genios que trabajaban para la corte española. En las rutas de América. Claro. Ahí hay una cuestión muy importante. Y es que. En ese momento. No hay nadie en el planeta Tierra. Que sepa más sobre los vientos. Las mareas. Las tempestades. O la navegación. Que la gente que le está escuchando. Entonces claro. ¿Cuál es la primera decisión? Dado que España es la primera potencia. Claramente de Europa. Pues volver a intentarlo. Ya tenemos una ruta. Entonces. Si ya tenemos una ruta. ¿Por qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Lo que hay que hacer es. Armar de nuevo una expedición. Y enviarla por la misma ruta del Magallanes. Con el mismo objetivo. Intentar hacer lo mismo. Entonces. Estos intentos. Que bueno. Que son sucesivos. Bueno. Hay varios. El primero y el más importante. Por cierto. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Y es que. En el mismo tiempo. Que está ocurriendo esto. Cortés. Acaba la conquista de México. Con lo cual. Los españoles. En América. En Mesoamérica. En América del Norte. Tienen por primera vez. Contacto con el. En la Mar del Sur. Pero más al norte. En la zona. En la que. Hoy está México. Con lo cual ya tienes. Acaban haciendo un puerto. Primero Barrio Navidad. Después Acapulco. Se acaban convirtiendo en instalaciones. Portuarias españolas. En el Pacífico al norte. Con lo cual ya. Simplificas muchísimo. Todo el paso. No tener que dar la vuelta. Bueno. Si tienes que dar la vuelta. Pero ya lo puedes hacerlo todo. Con base en. Tienes. Eso es. Tendrías otra opción. Pero bueno. El caso es que al principio. Lo primero que hace. Nada es conocer la circunnavegación del Cano. Es que la corte se pone a currar. Y le encargan a García Cofre de Loaiza. Y al propio Juan Sebastián del Cano. Comandar otra expedición. Que vuelva de nuevo a Las Palucas. Esta vez. Con siete barcos. Y como el objetivo. De formar o fijar. Una posición. Porque siguen pensando. El Cano fue increíblemente lucrativa. Se ganó un montón de pasta. Porque el clavo que trajo. Y las especias. Valían tanto dinero. Que no solo se pagó la expedición entera. Sino que sobró muchísimo dinero. Y ganaron todos. Una buena cantidad. Entonces realmente. Fue una expedición increíblemente lucrativa. A pesar de las dificultades. Y si no tenemos en cuenta. La pérdida de hombres y de personas. Y de barcos. Hombre. Lo que pasa es que. Eran menos a dividir. Bueno. Aparte de eso. Los beneficios. Había que dividirlos. Es un riñón. Porque yo creo que. Dedicaron parte de ese dinero. Para recuperar la salud. Si no. Eran esqueletillos. Cuando llegaron los pobres. Estaban un poco mal hecho. Inclusive Francisco Albo. Que también. Y luego hizo también otra vuelta. Pero es verdad. Pero estaban jodidillos. Bueno. El caso es que. En mayo 1526. Llegaron al Pacífico. Llegaron al Pacífico. La segunda expedición. Que fue absolutamente. Un desastre. Una de las naves. La Santa María del Parral. Se pierde. Junto a la Sancia Espíritus. Otra deserta. La Anunciada. Y la San Gabriel. Que es la que está unida. A todas las leyendas. Descubrimiento de Australia. Y Nueva Zelanda. Bueno. Es una cosa. Absolutamente alucinante. Y sobre todo. La leyenda de las Andesmes. Sobre la que acaban de publicar. Por cierto. Un libro muy muy interesante. Que es la nave. A la que Miguel del Rey. Y yo le dedicamos. Un buen espacio. En naves negras. Porque es una historia. Absolutamente increíble. Dado que. Naufragaron probablemente. La costa medial de Australia. Y la recorrieron. Hasta el norte. Hasta más allá. Del mar de. Del mar de lo que hoy. Es el eschecho de. Joder. De torres. Y luego. Probablemente. Probablemente. Fueron estudios por portugueses. Cerca del mar de Timor. El caso es que. También le quitamos el mérito a Cook. De que. No descubrió Australia. Sino que lo descubrió realmente. A las Andesmes. A ver. Ahí está el problema. Porque los ingleses. Echan pecho ahí. Hay que reconocer. Las pruebas. Del descubriente de las Andesmes. Que es una historia alucinante. Son conjeturas. Conjeturas muy bonitas. Muy interesantes. Trabajadas por mucha gente. Por cierto. Entre otros por australianos. Que se basan en. Grados en piedra. Restos de madera. Restos españoles. Sembrados a lo largo de la costa oriental de Australia. Perdón. Oriental de Australia. Y que podrían significar. Bueno. La navegación de la ruta. De las Andesmes. Y sus náufragos. Por esa región. Pero exactamente igual. Hay también alguna prueba. Bastante consistente. De la posible presencia. De navegantes portugueses. Y desde luego. Sin lugar a dudas. De navegantes chinos. En la costa norte de Australia. Hay navegantes en G. ¿No? También estuvo por ahí. En el caso de Australia. No hay ninguna duda. Que los chinos estuvieron. Es decir. Vamos. Ninguna duda. Es que no la hay. Tampoco la hay. Probablemente. De la llegada de portugueses. A la costa. Justo lo que hoy es la zona de Darwin. Los portugueses tenían una base en Timor. Que está justo enfrente. Y probablemente. En las Andesmes. Es cierto. Que probablemente hizo todo ese recorrido. Pero volvemos a lo mismo. Lo primero. Lo importante no es llegar. Sino tener conciencia. De dónde has llegado. En ese sentido. Cuando la expedición de Torres. Al final la expedición de Mendaña. Cuando él ha visto. A principios del siglo XVII. Las costas del norte. Unas costas a las que él llama. Australia. No Australia. En nombre de la casa de Australia. Del Espíritu Santo. Hay quien le considera. El verdadero descubrior de Australia. Pues sí. Es posible. También Tasman. Que es holandés. También Cook. Yo creo que la descubriente de Australia. Es un descubriente compartido. O sea. Personalmente. Creo que son muchos navegantes. Que se lo pueden atribuir. Y creo que es. El conocimiento de todos ellos. De lo que no hay ninguna duda. Es que el conocimiento cartográfico. Es español. Eso es seguro. Los primeros que cartografían. Una costa. Claramente. Identificada como una costa real. No como una terra australis incógnita. Imaginada. Sino. Como algo realmente real. Son navegantes españoles del siglo XVII. Probablemente. A partir de la expedición de Mendaña. Que lo hablaremos de ella. El caso es que. Si lo hicieron los chinos. En 1421. Como sostiene Gavin Menzies. No seguro. Esa cartografía desapareció. No. Porque la cartografía china. Haberla hecho. No ha existido. O sea. Los españoles. Ahí. Trabajan sobre modelos suyos. Además. Mucho más al este. De la zona que tocaron las naves de Senghe. Porque vamos a ver. Cuando digo que. Menzies no me lo creo prácticamente en nada. Pero la parte de Australia. Es que no solo Menzies. Es que no hay ninguna duda. De que las naves chinas de Senghe. Llegaron al norte de Australia. O sea. Llegaron con seguridad. Es decir. Otra cosa es que no sabemos. Si llegaron a la zona o no. Más allá de los contactos. De algunas referencias que existen. De la posible toma de tierra. En la zona de Darwin. Por parte de naves chinas. En el siglo XV. Es cierto que los portugueses. Con seguridad. También. Casi conseguí aquí. Llegaron también. Levantaron probablemente mapas costeros. Pero lo que es cierto. Es que la auténtica. Dibujo de una zona de costera. Que curiosamente no sabemos por España. Sino. Porque eso sí lo robaron los ingleses. Los ingleses consiguen esos mapas. A finales de. Primero Francia. Después. En Inglaterra. Pero ya. Pero. Casi 100 años después. O sea. Tardan un montón. Lo que sí es verdad. Es que durante ese periodo. Entre el periodo de la. De la expedición de la AISA. Y las que van después. Que ahora hablaremos un poco de ellas. Y. Y. La navegación. Por el estrecho que iba a su nombre. De. De Valde Torres. No hay. Nadie. Ninguna. Nación. Europea. Toca aguas del océano pacífico. Ninguna. Por eso el lago español es más que correcto. Yo de verdad que amigo a cualquiera que lo haga. Que coja Google. Exploración española es por el pacífico. Porque va a alucinar. Hombre. De hecho. Estábamos hablando al principio de un siglo. Prácticamente son dos siglos. O sea. Sí. No hay competencia. Exacto. Ninguna. Al este y al oeste. Tanto. Y luego. Lo único que hay europeo. Es España. E incluso. Fíjate que estamos hablando y hemos empezado hablando del mar del sur. Del que hacía alusión ese Núñez de Balboa. Ese nombre inicial. Pero incluso. Si nos vamos al norte. Incluso toda esa zona del norte. Hasta California. Más al norte de California. En aquella época. Pues no dejaba de ser una tierra incógnita todavía. Pero sí que. Todo lo que era. La parte del pacífico norte. Por la parte oeste. Es decir. Por la parte del continente americano. Hasta California. Estaban ahí los españoles. Y además también apoyados por todas las misiones jesuitas. Pero fíjate que interesante. En la época que estamos hablando. Que es cuando comienza. Porque las expediciones y las misiones a California son ya del 18. Son mucho más avanzadas. 17. Sí. Pero fíjate que interesante. Por el propio Cortés. El mar que lleva su nombre. El mar de Cortés. Que ahora separa a la baja California. Enfrente del estado mexicano de Sonora. En esa zona. La zona donde está el puerto de Guaymas. En esa zonita de México. Es verdad que ya el propio Cortés. Empieza a enviar expediciones al norte. Para ver qué hay. Es verdad que se encuentran vientos contrarios. Que tienen problemas. Que llegar a California no es tan sencillo. Y tardan casi 100 años más. Y al principio. Es una expedición. 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 Pero es verdad que. Aparte de lo que estamos hablando. De las islas de las Molucas. Y de las islas de Poniente. Los españoles empiezan tímidamente. A navegaciones también por el Pacífico Norte. El Pacífico es tan gigantesco. Y tan grande. También hay que tener en cuenta. Que los pasos van mejorando. Se empieza pasando primero por Estrecho Magallanes. Luego Oces. Hace lo que es el paso de Oces. Malamente llamado hoy paso de Drake. Porque somos tontos. Es el paso de Oces. Y finalmente. Unos navegantes holandeses. De Jorge. Del nombre que consigue el Cabo de Hornos. Que es el último paso. Pero ya en el siglo XVII. Entonces. En este tiempo. En este tiempo. No hay más barcos que los españoles. Entonces. ¿Cuál es la obsesión de la corona? Un lugar. Una base. Un sitio donde quedarte. Porque el problema es que estás navegando. Al otro lado del mundo. O sea. Es que le digo a cualquiera que se coja un mapa. Y alucine. ¿Dónde estás navegando con verdaderos cascarones de nuez? Te estás yendo al otro lado del planeta. Con barcos que son más pequeños que un pesquero actual. Te estás yendo. Y al por cierto. Sin GPS. Sin telefonía móvil. Sin radio. No. Pero tenían astrolabios. Tenían astrolabios. Y tenían la estrella polar. Los grababan en el móvil. Pero fíjate. Yo he nombrado lo de California precisamente porque luego también es un clave. Geográfico clave. Sobre todo para lo que es el tornaviaje. Y Urdaneta. Exactamente. Porque cuando están en el este del Pacífico. Y empiezan. Y Urdaneta que sabe y tal. Y le dan para buscar a esa ruta. Y de ahí encuentran lo que es el tornaviaje. Donde vais bordeando por la zona norte. Acabando en la zona de California. Porque de ahí baja hacia México. Aquí habría que contar un poco ese del problema. A ver. Durante todo este siglo XVII. Durante los siglos XVII. Las sucesivas expediciones españolas. Que van a las Islas de Poniente. Y a la especiaría. Pues así como quien no quiera la cosa. Van descubriendo el Pacífico entero. De hecho el Pacífico entero sí que tiene nombres españoles. Las Carolinas. Las Marianas. Las Marquesas. Las Palas. Descubren las cosas. La Salomón. La Salomón. Fíjate. Vamos a ver. Vamos a ver un lugar. Porque es famosísimo por una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Guadalcanal es un pueblo de Sevilla. Sí, sí. Joder. Es que claro. Santa Cruz es la isla que se enfrente. Es decir. Estas cosas se olvidan. Hay un libro muy bonito. Del autor de Joe Claudio. De Robert Graves. Que se llama Las Islas de la Impludencia. Que realmente es de los homenajes más bonitos que he visto de la inglesa a las exploraciones españolas. Porque él en la introducción del libro dice algo fascinante. Es decir. Que para impactar en el público de habla inglesa. Dice. Una generación antes de que cuatro mataos llegaran a la roca de Plymouth. Y intentaran y dieran cabida al nacimiento con el Mindflower. De lo que no iba a ser el embrión de los futuros Estados Unidos. Los españoles intentaron colonizar las costas nortes de Australia. Una generación antes. Al otro lado del planeta. Que es la famosa expedición de Álvaro de Mendaña. Que encima tiene una característica que yo no sé cómo la ha hecho hoy más famosa. Y es que es la primera expedición. La primera flota de una nación occidental europea. Que tiene al mando una mujer. Un almirante Isabel Barreto. Lo cual es una cosa realmente notable. Y eso que su piloto era ni más ni menos que Quirós. Los mejores navegantes de la historia de la humanidad. Es decir. Era una gente realmente asombrosa. Ellos llaman así a las Islas Salomón. Porque ellos piensan. En una especie de interpretación muy friki. Que es el lugar donde el antiguo ofir. El lugar donde el rey Salomón obtenía las riquezas. Bueno. Eso son cosas muy extrañas. Ellos escuchan leyendas en los pueblos andinos. De que los navegantes de los antiguos reinos peruanos. Habían navegado hacia el oeste o al revés. Pero bueno. Todo esto hoy se sabe que en parte es cierto. Sabéis que se encontraron restos de un caballito enano. Que está en Salomón en Perú. Lo cual quiere decir. Que de alguna manera alguien llegó allí. En los siglos XIV. Que dice. Navegando desde América. Y que probablemente la tuyela con tiqui. Que sostiene torcella es correcta. Pero bueno. En cualquier caso. Aunque no se logra una colonización. Se van identificando islas. Se van haciendo mapas. Esos mapas se trasladan cartografías más complejas. Se van examinando islas. Bahías. Zonas. Vientos. Es un trabajo tan increíble. Tú lo has dicho. Fíjate. No se logra una colonización. A ver. Estamos hablando del océano Pacífico. Estamos hablando de que tiene 15.000 kilómetros. Desde el estrecho de Berien hasta la Antártida. Estamos hablando de más de 25.000 islas. Evidentemente España no tenía soldados. No tenía marineros suficientes como para crear colonias efectivas allí. Entonces lo que siempre se ha dicho es verdad. Aunque fueron descubrimientos uno tras otro por barcos y por navegantes españoles. Una colonización efectiva no existió en el Pacífico. Salvo en Filipinas. Salvo cuando llega Legazpi. ¿Puede ser eso cierto? ¿Sólo hay una colonización efectiva? ¿Y luego la que hacen los jesuitas, por ejemplo, en determinados atolones, en determinadas islas del Pacífico? Absolutamente cierto. Y la razón es la que has dicho. España es que la gente se ha conquistado a América entera. Es que es imposible. Es que a cualquiera se le diga que con 5 millones y pico de habitantes o 6 te ocupas el mundo entero prácticamente. En tu mente es una cosa realmente imposible. Con 5 o 6 has dicho. 5 o 6. España tenía unos 7 o 8 millones. Pero ten en cuenta que en la colonización del Pacífico de América solo participaba la corona de Castilla hasta el siglo XVIII. Con lo cual en la práctica está reducido a unos 6 y pico millones de habitantes. Que encima estaban en guerra con medio Europa y medio mundo. Y que tenían que llevar gente desde las fronteras del norte de México hasta la Patagonia. Era una cosa absolutamente enloquecida. Era loca. Sería imposible. Entonces España se centra en lo que puede hacer bien. Y lo hace muy bien. Que es un objetivo muy claro. Es decir, una base. Fijaros que hemos hablado que cuando llega la expedición de Magallanes es 1520 y poco. Y no llega a Legacy hasta 1565. O sea, pasan cuatro generaciones de viajes y viajes y viajes y viajes. Pero esos viajes son alucinantes porque cada viaje, sea un fracaso, éxito o no, siguen descubriendo isla. Isla tras isla. Les dan nombre, levantan mapas de cartografía, examinan los vientos, las tempestades, los fondeaderos, las zonas. Es un trabajo alucinante. Y esto que era el mayor secreto que tiene la Corte de Castilla es que guardaba los planos secretos del control de más de la mitad del mundo conocido. Del mundo. Entonces, esto no tenía precio. Y los antes cristianos lo sabían. Claro, es que es un corpus de conocimiento enorme. Claro, inmenso. Como tú dices, es que no solo es la parte geográfica. O sea, no solo es que aquí hay un atolón o hay una isla. Es que es corrientes. Todo, todo. Son vientos, etcétera, etcétera. Es que es impresionante. Incluso hacen descripciones de los naturales. Cómo eran, quiénes las habitaban, de qué se alimentaban, cómo navegaban, de qué vivían, si tenían reinos o no. Sí, aparte de escribanos se llevaban ilustradores y cartógrafos. Exacto, que dibujaban todo. Como luego más tarde en la exposición, en la expedición a la espina. Que allí se llevaban nada menos que seis ilustradores, tres cartógrafos y todo. Pormenorizadamente representado. Y además, fíjate, ingleses, holandeses y franceses estaban así. Que se les caía la baba para poder hacerse con esos mapas y esas anotaciones. Que era absolutamente secreto. Lo que es la expedición a la espina merece bien un programa. Un programa entero. Total. Pero fijaros, como dice encima Marcos, es que tipos como Carderó, que va con mala espina. Es que hacían dibujos que eran fotografías literales. Literales. Para que la gente, o sea, tú sabes ahora cómo era Nutka. En el estrecho Juan de Puca, enfrente donde vive Pepa Yausas, enfrente justo. ¿Cómo sabes eso de Canadá cómo era? Porque lo dibujó como si fuera una fotografía. Ensenada, ensenada, puesto, puesto, lugar a lugar. Es una cosa absolutamente increíble. Y fíjate, y se pasa de lo que son los galeones, que son más pesados de carga y tal, al uso de las corbetas. O sea, rápidas, de verdad, la atrevida y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Que fíjate, estas corbetas desaparecen en el siglo XIX y por su efectividad se vuelven a recuperar en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. O sea, son naves más alargadas, más ligeras, más estilizadas, más rápidas y que pueden surcar todo lo que tú dices. Bueno, hasta Alaska se subieron. Entonces, bueno, el caso es que, claro, España va alcanzando tal nivel de conocimiento a lo largo del siglo XVII, sigue aumentando su información y tiene dos obsesiones. Uno, descubren que desde los puertos de México, de Nueva España, hasta las Filipinas, se llega bien. Pero aquí hay problemas para volver, pero primero hay que llegar. Entonces, con lo cual, la primera expedición importante que llega es la de Legazpi. Legazpi ya establece dos ciudades, bueno, crea dos posiciones, Cebu y Manila, con lo cual España por primera vez tiene dos puntos de apoyo, dos patitas. En las que sostenerse. Desde un punto de vista administrativo, que es lo inteligente y lo lógico, todo esto se hace depender del virrey de Nueva España en México. ¿Por qué? Porque parte de la expedición, una parte enorme, tanto de las tripulaciones de los barcos como, sobre todo, con los contingentes humanos que vienen allí, son mesoamericanos. Pero cuidado, una cosa, dices que es lo lógico, porque es lo que más cerca estaba, pero ¿a qué distancia estaba? Es una barbaridad. Muchísima, muchísima. Es el principio entero. Claro, pero es que no hay nada más. Sí, crean un puntito en medio, que es la isla de Guam, donde dicen, bueno... ¿Todo lo que se estaba descubriendo formaba parte del virreinato de Nueva España? Sí, era Nueva España. ¿Todo? Sí, sí, sí. O sea, que era ascensísimo entonces el virreinato. Sí, 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 el virreinato de Nueva España llevaba a Filipinas. Por cierto, la gente olvida que durante un tiempo el virreinato de La Plata, en la Argentina, tuvo territorio en África, porque en la ecuatorial dependía de Buenos Aires. Entonces, cosa que así nadie sabe. En la ecuatorial dependía de Buenos Aires. Sí, dependía del virreinato de La Plata. De Buenos Aires, por lo que estaba más cerca, estaba enfrente. Esa cosa es un detalle, sí. Ya que se ha hablado de Legazpi, yo creo que es el momento de hablar del pacto de sangre. Es verdad, que sí, es muy interesante. Del supercuadro ese que... Bueno, y los cuadros que hay por ahí, muchos, por lo visto, del pacto de sangre. Es increíble, porque precisamente es un pacto que le llaman el Sandung. Bueno, esto lo verán los oyentes en la página web, claro. Sandugo, y bueno, os lo vamos a dejar como de costumbre en la página de Facebook. En facebook.com barra la escóbula de la brújula. Es titulado... Sí, exacto. Ahí mismo. Y es, precisamente, es de esta época lo que... Bueno, está pintado justo en 1800 y pico, pero retrata de 1500 este pacto, el pacto de sangre, que se presenta, nada menos que en la exposición de París, en 1886, y gana la medalla de oro. Pero, ¿quién lo pinta? Pues lo pinta este pintor que es, ¿cómo se llamaba? Juan Luna, que es uno de los dos pintores filipinos que están, bueno, pues, por una parte becados por el ayuntamiento de Manila en ese siglo XIX. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Pues un cuadro histórico como es ese pacto de sangre. ¿Y ese pacto de sangre en quién interviene? Pues el jefe de la isla de Mojol, perdón, no me salía, que se llama Datu Shikatuna, que está vestido, además, en esta es una reunión de gente ahí, todos con sus armaduras relucientes en una habitación oscura, y Legazpi, que es el gobernador de la capitalía general de Filipinas, levanta un vaso brindando precisamente con un personaje que nos da la espalda y que está vestido de samurái. Y es realmente, realmente sorprendente porque desplaza, bueno, ahí parece, yo que sé, este Legazpi lo pinta, lo pinta Juan de Luna y noviciado, el pintor filipino este tan becado y tan considerado en el siglo XIX, como si fuera Don Quijote, ¿no? Así barbudo, con ese tipo de torso, esa armadura metálica toda brillosa. A mí lo que me gusta es la jarra que tiene en la mano, porque no es cerveza, es un tinto de verano. Pero es que tú, escucha, es que da lugar a confusión, porque te estás diciendo, coño, es un pacto de sangre, pero que están bebiendo sangre, y es compartir la sangre, es un pacto de amistad entre los dos pueblos, de no agresión, entre las tribus de las Filipinas, de los moros, que eran terribles. Exactamente. De los moros, que por cierto, España, es gracioso lo que estás contando, es muy interesante, David, que conoce Filipinas, cuando has descrito la imagen de Don Quijote, la imagen que los españoles tenemos en Filipinas, que es extremadamente curiosa. Porque, claro, ellos tienen una imagen un poco distorsionada de lo que es un pasado, que realmente, a ver, ellos no te miran de una buena objetiva, porque, claro, como todo el mundo español somos una... Oye, un día tendrías que hablar de esto, la imagen de fantasía que proyectamos los españoles en el mundo, que es realmente friki y extraño, creo que ninguna nación nos gana en esto. Y es gracioso porque todos estos pintores filipinos del XIX, luego hablarás, creo, de otro, que están muy valoradísimos, claro, si tú los ves, son pintores de escuela europea. Claro. Completamente. Totalmente. Son tipos. Y además con nombres de España. Claro, pero formos aquí, en la técnica más perfecta de los pintores europeos. Y además, becado... Eso es. Bueno, todos los pintores acababan en el XIX en Roma, porque hacían temas históricos y tal. Becado en Roma, nada menos, ¿eh? Y este se va luego a París y se establece ahí y tal. Pero, vamos, que te quiero comentar que este cuadro es absolutamente magistral y súper bien tocado. Y, bueno, tiene ahí algunos datos entre el greco y Velázquez y están muy, muy, muy bien tocados. Yo lo digo porque cuando se habla a veces de la conocimiento española, este es el ejemplo. Bueno, tú conoces a pintores, no sé, de Nigeria o de Botswana o del Caberún que hayan venido a Europa. Siempre son pintores de sitios donde estaba España. Son gente que con España los becabas, los traías, los metías completamente en tu cultura occidental. Entonces, en ese sentido, Manila se convierte, pero muy rápidamente, en una rareza en Asia. Porque se convierte en una ciudad europea, en Asia, pero no es que sea una, es la única. Es la única ciudad europea de Asia. Venía a ser el continuismo, perdona, venía a ser el continuismo de lo que España venía haciendo en todo Hispanoamérica, precisamente. Estableciendo universidades, lugares de cultura, religión, etcétera, etcétera. Y lo único que hizo en Manila fue tres cuartos de lo mismo. Pero fíjate, eso nos separa completamente, y esto es una cosa que hay que defender del sistema español, de lo que hicieron ingleses, portugueses, holandeses después, o franceses, totalmente. Es decir, los portugueses sí, en Macao llegan a un acuerdo para, como los ingleses luego en Hong Kong, pero no es una fundación suya. Es decir, los holandeses, bueno, sí, hacen batallas sobre lo que es la carta, pero muchísimo tiempo después, pero en principio no son más que fortalezas artilladas dedicadas al tráfico comercial. En tanto que España creó una ciudad en el sentido objetivo español. Es una pena porque Intramuros, que es la zona en la que vivía la población pequeñísima española de Filipinas en el XVI, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, porque los japoneses lo convirtieron en una especie de ciudad fortificada a Manila. Fue destruida completamente, fue una gran salvajada lo que pasó en el año 44-44. Pero todavía se nota esa estética. Eso de construir iglesias, catedrales, puertos, fortificaciones, eso que hace España... Pero la gran diferencia es lo que hemos apuntado en muchas ocasiones, es que eran españoles, con derechos españoles. O sea, los derechos eran como cualquier español que podía vivir en el centro de España. Y de hecho esto, este ejemplo de estos pintores... No ocurría eso lo mismo con holandeses ni ingleses. Ahí siguiendo la pista a la historia y a nuestros orígenes, que también tenemos muchos orígenes latinos, pero del lacio, ahí seguimos mucho la tradición romana, que era arquitectura civil, arquitectura religiosa, instalaciones para poder progresar, y luego el idioma, porque no sé si sabéis que el chavacano... Es español, casi. Lejos de ser... Bueno, esto es que es muy chavacano. Aquí se ha perdido el verdadero significado, pero el chavacano era una especie de dialecto entre español y el idioma local. Bueno, esto parece ser una cosa que esto... Bueno, en las Visayas, en las Visayas todavía se conserva un poco, y sí, todavía se habla de una especie de chavacano, en las Visayas se conserva, igual que el chamorro de Guam, que más o menos tiene un montón de palabras españolas. El caso es que, a partir de ese momento, España tiene una ciudad, dos ciudades pequeñitas en Asia, o sea, no tiene nadie, y tiene un punto de escala que viene muy bien desde México, que es Guam. ¿Cuál es el problema? Que no hay manera de volver. Es decir, que no hay forma de volver. Con lo cual, las posiciones españolas en Filipinas, que son fantásticas para el contacto comercial con China, que es un lugar, obviamente, riquísimo, grandísimo, y que empiezan a plantear Japón, se encuentran con un problema, y es que es fácil llegar desde la nueva España, pero no es fácil regresar. Entonces hay constantes intentos de buscar una posible ruta que permita la navegación de retorno desde las Islas de Poniente, todavía además de Poniente, ya en ese momento, con la llegada de Legazpi, va a adquirir su nombre futuro, que es por el rey que gobernaba en España, el rey Felipe II, y pasan a ser las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas, nombre que afortunadamente lo conservan, que ya sabéis que hay algún proyecto de cambiarlo, las Islas Filipinas se convierten en la posición esencial española en Asia, la única posición española en Asia, porque todo lo demás está en la cadena Islas del Pacífico, que España ha descubierto que, pero por razón de población, no puede colonizar, con lo cual, sí mantiene una posición en Guam, que es la isla principal, posición que se verá reforzada cuando llegue un navegante genial, que es Urdaneta. Urdaneta, bueno, Miguel de Rey y yo, Naves de Gras, lo consideramos, y yo lo sigo pensando, uno de los grandes navegantes de la humanidad, y lo que él hizo, lo que se denomina el tornaviaje, o sea, el viaje de retorno, lo que es la vuelta de las Filipinas hasta Nueva España, lo consigue por la ruta que ha citado antes David. Él descubre que si desde las Filipinas navegas hacia el norte, ir hasta enfrente de la península siberiana de Kamchatka, hacia el otro lado de las Islas Norte de Japón, de repente te encuentras con vientos favorables que te empujan hacia el este. Esto le hace, pasando por el norte de las Islas Hawái, islas también descubiertas por navegantes españoles en el XVII, alcanzar las costas de California, y desde ahí ya, costeando, llegar hasta Puerto Navidad, hasta Barra Navidad, o hasta Acapulco, y hasta las posiciones españolas en la costa del Pacífico, dentro del Virreinato de Nueva España. Esta ruta comercial que todavía se mantiene hoy en día, y que es para mí una de las fundamentales de la humanidad ahora mismo, de hecho lo es, es una ruta comercial abierta totalmente vigente, es una aportación genial, porque a España le da a partir de entonces una posibilidad, que es la creación de la nave china, más conocida aquí como el Galeón de Manila, que es la primera globalización del mundo, sin discusión posible. Es decir, una nave que partía desde Acapulco, que iba hasta Guam, donde decía Scala, acababa en Manila, allí dejaba material de Europa y América, todo lo que os podéis imaginar, desde cacao y chocolate hasta armaduras, o material de manufacturado en Europa, del tipo que sea. O frailes también. Exacto, cualquier cosa o persona, lo que fuera, lo cargabas todo de material de China, sedas, portelanas, todo tipo de objetos, maderas preciosas preciosas de las islas del sur, de Malaca, de Borneo, de Java, de Sumatra, especias, lo que te dé la gana, o cargabas entero, y lo llevabas por la ruta descubierta por un planeta, hasta Acapulco. En Acapulco se desembarcaba, se llevaba hasta México, donde había una gigantesca feria, y luego hasta Veracruz, donde se embarcaba para España, y claro, ahí Europa. Entonces, este comercio, unía tres continentes. La única ruta comercial. Más África, que se unía indirectamente atrás de la comercio en Nueva América. Entonces, es la primera globalización del mundo. Por cierto, aprovecho para recomendar el documental que voy a ir dando vueltas, la primera globalización, porque es una verdadera maravilla. Entonces, que alguien te cuente de lo que se ha hecho después. No, es que actualmente hay globalización, pero vamos a ver, por favor, hijo mío. Todo España ya lo hacía en el 17. Somos la primera globalización del mundo. Es decir, los primeros objetos, la primera embajada japonesa, bueno, hubo una embajada tecno, que vino por la vía portuguesa, pero la primera, de un realmente importante que va a ver al Papa desde Japón. Va, por supuesto, en naves españolas hasta México. Y ahí pasa Acapulco a Veracruz y Veracruz llega a España. Esta ruta comercial que se convierte en una ruta que se mantiene hasta 1815, que es de pronto, se convierte en una ruta que permite la conexión real del mundo por primera vez en la historia de la humanidad. Yo creo que solo con esto ya... Hubo otro tornaviaje que salía desde Perú, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se hizo una segunda. Se hizo una segunda. Era más sencillo, es curioso, pero era más largo. Era más largo y sobre todo tenía un problema comercial. Aunque era interesante, tenía un problema. O sea, un montón de expediciones partieron desde el virrenato del Perú. O sea, por ejemplo, la de Mendaña. Porque van a un arco... Álvaro de Mendaña. Mucho más al sur y entonces era mucho más práctico partir de las costas peruanas. Claro, tú vas directamente contra la zona norte de Australia, a la Isla Salomón. Es decir, vas a una zona mucho más abajo, con lo cual no tiene sentido partir desde México. Pero, sin embargo, tenía un problema. Es que cuando tú llegabas, si llegabas desde Filipinas a Perú, que también ocurría, el problema que tenías es que no tenías una facilidad tan simple para enviar tu material luego a Europa, que era el objetivo definitivo de lo que tú traías de Asia, porque tenías que llevarlo hasta Panamá, atravesar el Istmo y desde ahí enviarlo hasta Europa. Era un viaje mucho más complicado, más largo y más caro. Entonces, que era más caro. De todas maneras, la primera persona... La corriente de corrucio no la aprovechabas. Eso es. La primera persona que da la vuelta al mundo de América a América, no de Europa a Europa, parte de Ecuador, no de México. Entonces, eso a la vez, es un fraile. Es decir, que consigue dar la vuelta al mundo partiendo desde América para llegar de Nueva América y hacer una vuelta al mundo distinta. Lo cual, por otra parte, no hace sino apuntar la increíble capacidad de variantes que tenía el sistema español, porque al fin y al cabo tenía el control prácticamente sobre dos tercios de las zonas navegables del mundo. A ver, Carlos, porque hasta ahora lo que estás contando es que prácticamente todo el Pacífico ha sido un descubrimiento nuestro y yo creo que terminamos antes diciendo qué es lo que no descubrimos. No, 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 es muy fácil. ¿Qué no descubrimos? Por ejemplo, la isla de Pascua la descubrimos. Sí, es nuestra. Felipe González, no es de broma. No, 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 la descubre un holandés. La isla de Pascua la descubre un holandés que no es un holandés. Se lo atribuye un holandés, ¿no? Es un holandés. Y además el día de Pascua. Y le llama así. Pero la primera nación que toma soberanía de Pascua es España por el día de Felipe González. Sí, pero ahí hacen también un diccionario lingüístico que es muy importante porque has hablado, por supuesto, que hay cartógrafos, que hay botánicos, que hay biólogos, pero no has contado que también era bilingüistas. Es decir, que también hacían diccionarios con los mismos aborígenes. Los puñeteros genios aprenden idiomas. Claro. Porque no hay forma de convertir. ¿Qué es lo que no hemos descubierto? Lo que descubre son las zonas del sur, es decir, lo que descubre, por ejemplo, principalmente Abel Tasman, es decir, la isla que va a su nombre, conocida durante mucho tiempo como Tierra del Andiemen hoy Tasmania. La zona sur de Australia, todo lo que es Australia, toda la zona sur lo descubren holandeses y Cook. Nueva Zelanda, aunque los españoles llegaron, lo digo ya, con seguridad, antes que nadie. Vamos a ver, una cosa es que los españoles llegaran y otra cosa es el descubrimiento formal y cartográfico, claro. Entonces, los ingleses y los holandeses descubren el Pacífico Sur. Es decir, desde las islas Chaptam y Nueva Zelanda, Pascua, todas las islas que se encuentran al sur, la isla de Tasmania y toda la zona de Australia, realmente son ellos quienes dan forma. Y luego los rusos, los rusos, aunque es un navegante de Danes, Vitus Benin, la zona al norte de las Aleutianas. Es decir, el paso que va a su nombre, el mar de Bering y la zona norte del mar Blanco de lo que une Siberia con Alaska. Eso es ruso, claramente. Todo lo demás que hay en medio, incluyendo los dos topónimos más al norte que tiene España, Córdoba y Valdés en Alaska, es descubrimiento español. Desde ahí hasta abajo, todo, el 100%. Es decir, no hay ninguna isla prácticamente. Bueno, hay islitas sueltas que fueron descubriendo luego, yo que sé, holandeses, ingleses o franceses en los siglos XVIII y XIX. En muchos casos son atolones. Claro, pero lo que es el descubrimiento principal y la cartografía principal y los grandes grupos de islas, desde las cadenas a las marquesas, de las marianas a las palaos, desde el norte de Nueva Guinea, todo es descubrimiento español. Sin lugar a dudas. ¿Y qué topónimos geográficos permanecen a día de hoy que sean españoles? Porque ya sabemos que los holandeses, los ingleses han intentado cambiar los nombres de la nomenclatura española. ¿Qué es lo que queda actualmente como toponimia? Ahí no soy tan malvado, no digo que la han intentado, se la han cambiado entre ellos mismos también. O sea, había un cambio, pero porque tú cuando hacía los mapas, Jesús y yo lo hablamos alguna vez en algún programa de los navegantes que llegaban a una isla y ponían su nombre, porque eran muy chulos, llegaban a la isla y ponían el nombre. Entonces, hay islas que tienen cinco nombres según las va descubriendo uno u otro. Entonces, bueno, esto también muchas veces pasaba lo mismo. A ver, todo el Pacífico Sur Central, todo el Pacífico Central, todos los archipiélagos tienen nombre español. Todos, todos. Las marquesas, las carolinas, las marianas, todas. Exacto, he hecho una pequeña lista aquí. Bueno, Filipinas encabezando, Marianas, Carolinas, Marquesas, Salomón, Juan Fernández o Galápagos, también las islas como Nueva Guinea, Huela del Canal, Santa Cruz, Isabel, Pascua y Australia. Y el estrecho de Torres o Bahía Dudosa. El estrecho de Torres o Bahía Dudosa. O sea, que hay unas. Prácticamente todas. Sí, pero que es poco comparado con todo el descubrimiento. Pues digo, que toda esa lista que ha citado Marcos parece que es muy extensa, pero realmente son pequeños vestigios de la toponimia que se dio en su momento porque tenía que ver con reyes, con reinas, con condes, con duques, en fin. Claro, voy a poner un ejemplo curioso porque esto es ya del siglo XVIII, es más moderno. Las últimas expediciones españolas se producían con la expedición de Malaspina que empezó unos años antes con las expediciones a partir de la década de 1770 para la ocupación de la Alta California, o sea, de lo que es la California de los Estados Unidos. Esas expediciones que se adentran en los estados actuales americanos de Oregon, Washington y en el lugar donde vive Peppa Yausas, la Columbia Británica y siguen hacia el norte, hacia Alaska. Ese tipo de expediciones que buscaban contactar con los rusos y que contactan con ellos en la isla de Kodia. Entonces, bueno, pues ese tipo de expediciones que van al norte van dejando topónimos muy bien conocidos porque van apuntando a los lugares. Luego, tanto Vancouver como los navegantes ingleses posteriores fueron eliminando los vestigios de la toponimia española, como dice Jesús. Bueno, pues con todo, un profesor de la Universidad de Ancora, de origen mexicano, se dedicó a recopilar todos los topónimos que existen españoles en lo que hoy es Alaska. Alaska y la Columbia Británica canadiense. 250 tienen localizados. A cada uno de ellos le dedica, nada, unas líneas entre 10 líneas y un folio. Ya se ha hecho un libro con 400 páginas, el tío. Solo con eso. Solo con los topónimos españoles en Columbia Británica y Alaska. O sea, la huella española es indestructible. O sea, es tan brutal. Es una cosa absolutamente exagerada que es que realmente no puedes. Tú, por ejemplo, supongo que nadie lo sabrá. Tú vas a Alaska, vas a Córdoba, es Córdoba con V y le preguntas, oiga, ¿por qué se llama usted Córdoba a los cuatro americanos que por ahí, yo qué sé, que ni a ninguno, o sea, ni les importa. Bueno, Córdoba no es por la ciudad, no es por la ciudad española, que es por el que entonces era almirante de la flota, el secretario de guerra. Igual que Valdés, era secretario de Marina. Entonces, eran cargos administrativos o militares a alto nivel. Entonces, bueno, pues estos nombres, la gente, tú le preguntas y no tiene ni idea, pero son nombres españoles más allá del paralelo 75. Entonces, exactamente igual si te vas a cualquiera de las islas, yo, ¿cómo puedes imaginar que en las islas Salomón, por ejemplo, una isla se llama Santa Cruz o una islita se llama Guadalcanal como un pueblo de Sevilla? Es que es absolutamente inconcebible. En el otro lado del planeta, o sea, más allá de tus antípodas, en el fin del mundo, literalmente, y las hay, y está lleno, vas encontrando una y otra islitas que se llaman Santa Cruz, Santa María, Santa no sé qué. Realmente, la huella es indestructible ya. De las que puede parecer, fíjate, y fue una de las primeras en ser descubiertas, Guam, precisamente, además, con toda la historia que tiene relacionada con la guerra mundial, precisamente, el nombre que es una mezcla, ¿no?, de lo que era el español en aquel momento y el chamorro, que, bueno, es la lengua que se hablaba ahí en Guam, de los habitantes de Guam. Bueno, que hablan todavía, todavía la hablan. Guajan. Sí, sí, claro, pero es el nombre inicial, el nombre español, que creo que fue hasta finales, a principios del siglo XX, sí, XX, era Guajan. Exacto. Que era Guajan. Oye, ya que estamos hablando de curiosidades, Carlos, yo creo que es el momento de que nos hables de esas cuatro islas que jurídicamente todavía pertenecen a España. Tú has dicho que en 1899 prácticamente nos desprendemos de las últimas islas, que se las pasamos a Alemania, pero quedan ahí, queda una especie de mini provincia. No, esto hay que aclararlo, porque esto es una de estas leyendas urbanas que están dando vueltas por ahí y esto no, estoy a ponerlo fin porque esto no va a ninguna. Bueno, primero hay que contar un poco de la historia porque no tiene sentido. A ver, sí, no, sí que lo tienen inicialmente, sí, lo que pasa es que... Aquí hay que contar primero una historia, pues digo que no tiene sentido si se parte una introducción. A ver, hemos hablado que hay montones de archipiélagos que tienen nombres españoles. Esos archipiélagos en el siglo XVII eran españoles por la sencilla razón de que lo decía la corona española y allí no llegaba ni Dios. Con lo cual, ¿qué más da lo que tú digas? Puedes decir lo que te da la gana porque como nadie va a llegar pues nadie te lo puede decir. Porque podían, ¿no? Claro, exacto, porque podíamos. El problema se plantea, empieza a plantearse en el siglo XVI, finales, principios del XVII, cuando empiezan a negar a llegar naves holandesas que están atacando los dominios portugueses en lo que hoy es Indonesia y las primeras naves inglesas. A partir de ahí, hay quien le empieza a cuestionar a España su dominio en el Pacífico. Pero no lo hacen en el Pacífico, lo hacen en el entorno de las Filipinas y de Indonesia. Y en Taiwán también. Claro, exacto, en Formosa, en las zonas donde había comercio de riqueza con China y con Asia. Donde interesaba económicamente. No, y donde sabían llegar porque en el Pacífico no tenían valor para adentrarse, no sabían, no lo conocían y no se atrevían. Bueno, el caso es que vamos a pegar un salto enorme. Cuando llega la segunda mitad del siglo XIX y ya las potencias europeas y asiste la navegación a vapor, son potencias serias que empiezan a interesarse todas por el Pacífico. Todas. Cuando digo todas, digo todas. Digo Estados Unidos que empieza a apoderarse de islas en el Pacífico, Inglaterra, Alemania, Francia, pero Alemania es el recién llegado. Alemania que acaba de unirse con Bismarck después de la guerra franco-prusiana en 1870 se encuentra con que cuando se produce el famoso congreso de Berlín de 1885 por el que Europa se reparte a África, si recordarán muchos oyentes y bastante conocido, una de las normas que se establece es que las potencias europeas podrán establecer un protectorado sobre cualquier territorio que ocupen y que no sea o no haya tenido instalación o no tenga de otra potencia europea. Eso es una regla general. Alemania, que es un recién llegado en el mundo, intenta hacer lo mismo en el Pacífico. ¿Por qué? Porque dicen que allí no hay nadie. Con lo cual, el primero de los intentos lo hacen en las Islas Carolinas. Pero las Carolinas, España dice que son suyas. Con lo cual, aunque España dice que son suyas, los alemanes dicen que España allí no tiene presencia alguna. Ya hay un incidente, el famoso incidente del cancionero Iltis, un cancionero alemán que tiene un incidente con una posición española en una de las islitas y Alemania declara la soberanía sobre el territorio de las Carolinas. España se opone y España y Alemania están al borde de llegar a Alemania. Aquí te quiero hacer una pregunta, Carlos, porque antes has dicho que España, dada la cantidad de gente que necesitaba para mantener su vasto imperio y más aún para llegar a esos lugares, ¿cómo se establecía o qué era necesario para tú poder decir, vamos a decir, internacionalmente de manera legal, este sitio es mío? En 1885, tú tenías que tener una instalación para poder afirmar soberanía. Se reconocían los derechos históricos, pero esos derechos históricos tenían que estar respaldados por una ocupación enferma. Es decir, si tú decías que habéis llegado primero y lo podías demostrar, se te respetaba, pero tenías que poner algo allí, una bandera, una instalación, una factoría, algo que demostrara. Eso es, algo que demostrara. Hay un detalle más, Carlos, es que durante todos estos más de 100 años, en el momento en el que las Islas Carolinas eran españolas, quien nacía allí era español. Claro, ya lo sé, sí está claro. Con lo cual, sí que había presencia española en las Islas. pero eso no contaba, porque en el siglo XIX ya vamos claros, los que no eran europeos no contaban. Tú me decías lo que te daba la gana. No tenía ningún valor, este apunto. Y entiendo por lo que decías antes que España no establecía esas bases en la mayoría de sitios. Tenía en Guam, en Guam sí, en Guam había una oposición, pero en las Marianas, en las Marianas Carolinas, en las Palabras Marquesas, no. Es que se nació a Parada y Fonda el Galeón de Manila, era importante aquel sitio. cuando el Galeón de Manila desaparece, después de la independencia en México en 1815, da igual, porque siguió la presencia en Guam desde Filipinas. En el resto de los sitios había una visita ocasional, algún barco, se vigilaban un poquitín, pero no había nadie. Había algún misionero, alguna instalación misionera, que muchas veces no eran españolas, eran protestantes, de ingleses, americanos, alemanes. El caso es que en 1885 España y Alemania estaban al borde de llegar a una guerra y España se da cuenta y no tiene más remedio que hacer una ocupación formal de las islas. Con lo cual, en los años siguientes, durante una década, España se dedica a firmar su soberanía sobre las Carolinas, las Marianas, las Palabras y las Marquesas. Es un territorio inmenso del Pacífico Central. Pero cuando más o menos España empieza a tener un cierto control, hay un pequeño incidente. Y que España entra en guerra con Estados Unidos. España pierde Guam, la forma en la que perdemos Guam, la aconsejo a cualquiera que lo mire, la propia Wikipedia está bastante bien porque es algo realmente alucinante. Se presenta un barco americano, el barco americano pegó un estampido de sus cañones contra la fortaleza española en Guam y la fortaleza española que creía que era un barco de visita respondió con salva de amigo. Te saludo. Cuando yo vi que la cosa iba en serio, obviamente se rindió a la isla entera sin pegar precisamente un tiro y los americanos se hicieron con Guam de una manera bastante sencilla. Pero digamos que el resto de las islas, cuando acaba la guerra entre España y Estados Unidos, España no quería las... Bueno, es que sería para otro programa también. España no tenía ningún interés en mantener nada en las Filipinas. Le vende por 20 millones de dólares las Visayas, Holy Mindanao a los americanos y se quita en medio. Pero claro, cuando se quita en medio aquí hay un problema. España sigue siendo dueña de un montón de islas en el Pacífico. ¿Y qué es lo que hace Alemania? Que las ha ambicionado desde hace tiempo. Pues dice España que se las compra y España se las vende. Entonces, en 1899, que es la fotografía que citaba Juan Ignacio, se hace una transferencia formal... Es el año también del Tratado de París. Exacto. El año que se firma el Tratado de París, pero en el mes de octubre, a finales de año, se hace una transferencia formal de las islas del Pacífico y Alemania se queda con todo ese inmenso territorio porque España se lo da. Se lo vende y punto. Y España desaparece. Por cierto, es que, daros cuenta que hace poco más de 100 años podías hacer la mili en las islas donde está ahora mismo Nambadol. Para que le hayas alguna idea. En Ponape, que era territorio español, que todavía tiene una posibilización que se llama Alfonso II y nadie sabe por qué. Pero es que venirte de permiso aquí sería un poquito complicado. No, no, era una cosa... Oye, no, no. El correr español llegaba a Guam, no es como ahora que llega Meli y este otro hago mucho. O sea, no, no, no. Era una cosa seria, en las casas como son. Era un inmenso territorio. Bueno, el caso es que en el mundo siempre hay gente ociosa que tiene tiempo y el caso es que había un jurista muy notable llamado Emilio Pastor Santos, hombre culto, patriota y con mucho tiempo libre, como he dicho, que le dio en los años 40 por estudiar detenidamente los tratados que firmó España con el Imperio Alemán, con el Segundo Reich, entre 1885 y 1889 y con los Estados Unidos en 1898. Ya vio que había cuatro atolones que no estaban vendidos. Ahí está. Él llega a una conclusión un poco pintoresca, pero llega a la conclusión de que Osuedes, Coroa, Os Pescadores y Oacea, O Matador, que son cuatro pequeños grupos de islitas y atolones que se encuentran en el Pacífico en la zona de Micronesia, no estaban incorporados ni al Tratado de París, la Pá de París que cita David con Estados Unidos, ni entre los territorios entreados a Alemania en la venta de 1899 y que por lo tanto, y lo dice el tío con un par, literalmente, sus habitantes eran tan españoles como los de Baleares o Canarias. La teoría está bien. Sí, claro, si eso se cumple, hay un vacío legal, ¿no? Nada, el problema es así, él dice eso, él lo suelta. ¿Y por qué suelta esto? Pues por eso se hacía razón. Los alemanes, que son los pringados, todo el territorio que le habían comprado a España lo pierden en el año 1914 durante la Primera Guerra Mundial. Claro, y pasa Japón. Ese territorio lo ocupa Japón entero, que es país aliado. Y Japón, al ocupar el territorio, pues ¿qué le pasa? Pues que pierda la Segunda Guerra Mundial. Y cuando pierda la Segunda Guerra Mundial, los americanos se encuentran con que han ocupado un territorio enorme del Pacífico que no quieren parar. Que le sobra por todos lados. Y qué hacemos con todo esto. Y eso sí, los americanos guangan a suyo y lo siguen queriendo. Con lo cual, los americanos dividen el territorio en tres zonas. Esto es muy importante porque entra directamente con lo de la ley indurbana. Ellos crean tres zonas. Lo que son el territorio, lo que es el territorio, la federación, lo que llaman territorio de fideicomiso de las Islas del Pacífico, que se lo entregan a la ONU. Bueno, aquí lo tenéis. Entonces, la ONU, ¿qué hace? Pues venga, quédatelo tú a Estados Unidos durante 40 años y lo administras y luego ya veremos qué hacemos con este fideicomiso. Y Estados Unidos lo que hace es que dice, bueno, Juan es mío desde 1998 y sigue conmigo. Por cierto, para quien le interese, Juan tiene un estatus como el de Puerto Rico, es Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Y luego crean otro pequeño Estado Libre Asociado, el de la Federación de Marianas del Norte, que está asociado a los Estados Unidos también, como Puerto Rico. Ya tienes dos. Y dice, ¿y qué hacemos con el resto? Pues el resto sigue en un fideicomiso de la ONU durante un tiempo. Pero entonces, este tipo, el jurista español, le dice al gobierno de Franco que en aquel entonces, bueno, la verdad es que había, los almirantes tenían cierta importancia entre otros un tal Carrero Blanco, le dicen que, oye, que le, bueno, va con un legajo ahí de papelotes y de documentos y de, oye, que esto es español. Y como el fideicomiso acaba de constituirse el 15, el 18 de julio de 1947, por un periodo teórico de 40 años, el gobierno español ante esta situación y convencidos por este tipo, en el Consejo de Ministros del 12 de enero del 49, emite una nota que hace público el Ministerio de Asuntos Exteriores por el cual dice que España, a raíz del fideicomiso creado por Naciones Unidas, recordad, España no formaba parte de la ONU todavía, porque era un país ahí, par y aislado del mundo, se reserva, dice España, se reserva una serie de derechos en la Micronesia que, por otra parte, dentro de la especificación de territorios que España accediera en 1899, quedan al margen de determinados grupos de islas en dicha zona. Estos derechos subsisten a día de hoy plenamente. Como comprenderéis, lo que haga una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores en el 49, en plena Guerra Fría, un país ahí, aislado, miserable, destruido por la Guerra Civil, aislado del planeta, pues a día le importó. Pero el gobierno español dejó esto. Y de hecho, hay dos personas, el director, el general Díaz de Villegas, que era presidente del Instituto de Estudios Africanos, que era un organismo vinculado al actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por supuesto, el almirante Carrero Blanco, que era entonces ministro de Presidencia, que, por lo menos, decidieron que podía ser interesante y le permitieron, en el año 50, a este abogado, a Emilio Pastor, publicar un libro que se llamaba Territorios de Sobrianía Española en Oceanía, donde proponía la ocupación del territorio y su poblamiento por población española. Bueno, dicho sea de paso de este pequeño disparate, voy a describir un poquitín a lo que se refiere a la leyenda urbana. Los Wedes o Pagan, es también llamado Nako Farewi, son un pequeño grupito de islas que hoy en día Indonesia los llama Kapulán Mapia porque están vinculados a la República de Indonesia, no son parte de ningún estado de islas del Pacífico. Oroba Recife forma parte del estado asociado de Estados Unidos de Marianas del Norte. Os Pescadores, que tiene cuatro nombres más, ves, el típico no último de los nombres, se llama Greenwish, Kapinga Malón o Piguarán o Kiparangani, forma parte de los estados federados de Micronesia. Y el otro, Aceo Matador, forma también de los estados federados de Micronesia aparte. El Filecomiso, este que está establecido por 40 años, se adelantó un poquitín y el 3 de noviembre del 86, los Estados Unidos dieron una autonomía muy amplia a la República de Islas Marshall y las Marías del Norte se vinculó como estado libre asociado a los propios Estados Unidos al igual que, como he dicho antes, al exactamente igual que ocurre como Puerto Rico. Igual quedó como territorio de ultramar y finalmente el Consejo de Administración Fiduciaria de Naciones Unidas declaró el 22 de diciembre la finalización del Filecomiso. ¿Qué es lo que ocurre y lo que rompe la ley indurbana? Pues que al acceder a la independencia de la Federación de Estados de Micronesia, la ONU declaró claramente que salvo los territorios que pasan a ser posesión de Indonesia en la actual Irán y allá, lo que es Nueva Guinea Oriental, todos los demás son parte de la Federación de Estados de Micronesia sin que exista, atención a esto, potencia alguna que pueda tener pretensiones sobre parte alguna de su territorio. Situación reconocida por la Constitución de los Estados Federados de Micronesia del 79, avalada expresamente por Naciones Unidas garantizando la soberanía, independencia e integridad una nación sin importancia llamada Estados Unidos de América. Que te peines, vamos. O sea, punto final del tema. Que se acabó, que te pides, vamos. Que te pides. Entonces, lo gracioso que la nota en la que acabamos Miguel y en su momento es que cuando en 2007 resulta que hubo un encuentro ahí en la tercera fase entre el presidente de Estados Unidos de Micronesia y, bueno, había un presidente español para que entonces que no le recibió prácticamente nada llamado Rodríguez Zapatero que se encontró con él y tuvieron una amable conversación. Por supuesto, ninguno de los dos tenía ni idea de esta historia y no se la citaron ni la mencionaron. Pero es una ley en norma como una que no da. O sea, no hay ninguna provincia española de Micronesia, no hay derecho a alguno de soberanía sobre ninguna isla. Todo lo que podéis leer en internet al respecto es una chorrada. Pero es muy bonito en el sentido que demuestra como una especie como de rastro que a mí me gusta y me parece muy bonito de la verdadera importancia de lo que fue la presencia española en el Pacífico durante siglos y siglos y siglos. Al hilo de lo que has dicho, bueno, hace poco tiempo, ahora unos cinco años, hubo un grupo de estos independientes y tal que se les planteó esa pregunta al gobierno español, ¿no? Y entonces, la respuesta fue en relación con la pregunta formulada, se indica que el gobierno no le consta la existencia de islas en el Pacífico aún bajo soberanía o administración española o que pudieran ser objeto de alguna clase de pretensión por parte de nuestro Estado. Además, la ausencia de una activa reivindicación de un territorio y el largo transcurso de tiempo impiden considerar la validez de cualquier título al respecto, haciendo referencia a esa caducidad del fideicomiso que tenía. Fíjate que fue que hubiera sido que reclaró de la ONU. Sí, sí, pero fíjate, también hay otra segunda lectura, yo no sé si tú te has dado cuenta. Yo diría que estas islas vienen a ser como un territorio maldito y me explico. Primero, toma posesión España. España las pierde, bueno, las vende Alemania y en el momento, o sea, en lo que era una guerra que además España estaba perdiendo todas las posesiones en el 98 que tenía en el Pacífico. Alemania, de repente Alemania pierde la guerra, pasan a formar esa parte, las islas pasan a formar parte de Japón. Japón, pierde la guerra, pasan a formar parte del fideicomiso. Del fideicomiso de Estados Unidos y Estados Unidos ya dijo no, el fideicomiso era de la ONU. No, pasan de la ONU, ¿no? Pero ahí ya es como decir, no, no, mira, mejor ser libres. La ONU, la ONU pierde la guerra. Quien tome posesión de eso, claro, la ONU pierde la guerra. Y lo cuento como anécdota, bueno, en Guam, en Guam hay un problema actualmente, Guam tiene el mismo problema que Puerto Rico. Guam no es, a diferencia de la Federación de las Maneras del Norte que es Estado Libre asociado como Puerto Rico, Guam es simplemente lo que llaman los americanos territorio de lucha mar. Es un caso muy interesante, si alguien teclea en Wikipedia o le apetece territorios o verseas, territorios of the United States, se va a encontrar con una cosa muy curiosa y es que hay un montón de territorios que van desde Samoa hasta la isla de White, por ejemplo, que digo sitios que son conocidos por la guerra mundial, está uno de los puntos centrales de geolocalización de los teléfonos móviles, usamos todos. Y hay sitios realmente importantes, pero que Estados Unidos no forman parte de ningún Estado de Guam. Son como colonias, ¿no? Sí, hay 17 territorios no autónomos. 17 territorios no autónomos. Exacto, que tampoco forman parte de Estados Libre asociados ni siquiera territorios como sería el caso de Guam. Entonces, claro, el problema, por ejemplo, de Marianas del Norte es que le ha pasado lo mismo que Puerto Rico, que hay un movimiento que quiere la conversión de su territorio en Estado de la Unión. Pero es que Estados Unidos no quiere más Estados Unidos. O sea, es decir, en Puerto Rico, en contra de alguna leyenda aquí por ahí, si ahora mismo es una votación lo que ganaba es la integración en Estados Unidos. Los americanos no quieren ni que Puerto Rico se integre, ni que se integre Guam, ni que se integre Marianas del Norte, ni que se integre Samoa, ni que se integre nadie. Y estos territorios se han quedado en una especie como de limbo que afortunadamente para ellos no es demasiado importante porque ahora son pequeñitos y están poco poblados. Pero reconozco que les da una situación de inferioridad frente a lo que es, hombre, es una situación semicolonial que yo reconozco que si tú eres de Samoa pues es un poco incómodo porque eres americano pero no lo eres. Es algo parecido a lo que pasa con las Físimas Vírgenes, exactamente igual en el Caribe. Que son territorios que forman parte de Estados Unidos pero que no forman parte. Los que se integraron... Claro, Estados Unidos piensa yo no los quiero pero tampoco quiero que los tenga nadie porque geoestratégicamente son importantes. Muchísimo, muchísimo. Guam es fundamental para Estados Unidos. Y actualmente con el incremento de las tensiones con China no os quiero ni contar. El atolón de Kualén es uno de los puntos esenciales del lanzamiento de misiles balísticos contra la costa china en caso de un conflicto nuclear. Es decir, claro, son sitios que no va a hacer jamás. La base Ronald Reagan que no está en Kualén no va a hacer nunca. Entonces, hay una serie de puntos y por supuesto Guam es el principal o Samoa que no va a acceder jamás. Entonces, se ha encontrado con... Es un territorio que tiene una vieja presencia española. Ah, por cierto, si alguien preguntara ¿Y España nunca creó ciudades o colonias? Solo una, aunque es muy pequeñito cuando el conflicto con Alemania España creó una pequeña colonia en las islas carolinas en una isla que a Jesús le sonaba mucho en Ponape, en Pompeii, un poquito, muy radiante cerca de unas ruinas que a alguien le sonarán llamadas Nambadón. Nambadón. España creó una colonia llamada Santiago de la Ascensión. Hoy en día conserva su nombre, se llama Colonia todavía y incluso tiene recuerdos de que era el rey, del monarca de la época, Alfonso XII y de algunas zonas más que tienen todavía nombres de topónimos españoles muy de finales del XIX. Estamos hablando de un tiempo relativamente corto. Sin embargo, estos sitios no tenían población española. Es que yo me estaba imaginando que si esto fue por el conflicto sería la típica chapuza española de poner ahí a dos señores con un par de sillas, el cuadro del rey... Exactamente lo que dice. Sí, sí, sí. Una garita. No, literal. Los mandaron desde Manila, cogieron un barquito y saltaron allá a cuatro tíos. ¿Sabes lo que había? Una oficina postal. Había cuatro funcionarios de correos y un cura, es lo que siempre. Y los soldados se van diciendo ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y luego al pobre pringo que le tocaba hacer la mil en las carolingas en Ponape, que también menuda tela, tío. O sea, ¿dónde va a hacer la mil, hijo mío? Joder, en Juan, ¿dónde está el software? A ver, Carlos, Carlos. Sí, yo te cuento. Que has citado, que has citado, en fin, a Ponape y vamos un poco también con curiosidades, ¿no? Yo creo que ya está mi cronesia española. Ah, pues espera, espera, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una música porque llevamos un ratito hablando siempre y vamos a ir efectivamente de lugar en lugar porque la segunda parte del programa va a ser más de turismo que de historia. Pues yo creo que ya la historia está bien resumida, ¿no? Pues escobuleros, vamos a respirar un poco. Qué bien nos vendría España una isla paradisiaca en mitad de... Uy, qué bien nos vendría eso, más allá de Canarias. Está muy bien, ¿eh? Uy, qué descanso. Me da tiempo a por cerveza. Puedes ir a por cerveza, sí, sí. Hay barra libre. Uy, por favor. Hora y media de canales hablando, ¿sabes? ¿Cuántos datos? Madre mía. Pero tú estás bien, ¿no, Jesús? Tú estás bien. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Aquí he agarrado al tonel de cerveza. Tú también bien, ¿no, Marcos? Tú todo bien también ahí. A gusto, en tu tumbona. Yo a gustito aquí, con mi tumbona. Con su hamaca. En la isla de... En la isla de... Por cierto, es una palabra que utiliza por vez primero a Cristóbal Colón. Ah, muy bien. Va poniendo un diccionario, ¿no? De palabras que él va encontrando en el Caribe, ¿no? En las islas de esos descubrimientos iniciales. Y entonces, pues, la palabra cacique, hamaca, bohío, pues las va anotando y vienen de ahí, precisamente. Todo pagado, barra libre. Directamente heredadas. Claro. Me gusta la isla Magdalena. Hombre, claro. Que está en las Islas Marquesas, donde en 1595 la expedición de Álvaro de Mendaña, y esta se llamaba la Fatu Hibain. Sí, en el idioma lojano. Y le puso ese nombre de Magdalena en honor a la esposa del virrey de Perú. Claro, claro. Álvaro de Mendaña, la verdad que es otro personaje para hacer un monográfico, porque hizo dos expediciones con una diferencia de 30 años, prácticamente cae en desgracia. Isabel Barreto, ¿eh? Isabel Barreto. Y luego, cuando se queda, cuando muere, cuando muere, además, en Guadalcanal, pues al final es Isabel Barreto, que cuidado, ahí era una mujer con un par de bemoles, ¿no? Porque realmente mandaba ahorcar a cualquiera que se le sublevara, y gracias a eso, pues pudo llegar sana y salva a Filipinas, y no, posiblemente se hubieran sublevado. Es que se me ponen serios aquí en la vaca, pero como herencia, ya que estabais hablando de esos enclaves y de esos nombres, ¿no? Incluso hoy en día, sí, mira, acabo de entrar en Wikipedia, la gente lo puede ver, pone Guam, y de repente se da cuenta, dicen gobernadora, Lourdes León Guerrero, vicegobernador, Josh Tenorio, delegado, Michael San Nicolás. Claro, sí, claro. ¿Queréis más pruebas? Un segundo que se acaba la música. ¿Qué os habéis pedido, David y Carlos? ¿Qué os habéis pedido en la barra? Es cerveza, ¿no? Cerveza. Sí, sí, lo siento, es la cerveza escobulera. Bueno, ya está. Ya hemos parado para regar, hemos hecho el piso. Es que, ¿habéis visto escobuleros que, digo un segundo de pausa y siguen hablando de cosas serias? Es que no paran, es alucinante. Ni debajo del agua. Que nos vamos de turismo, ¿no, Jesús? Que quieres visitar islas. Venga, sí, a ver, un poco por cambiar de tercio, porque además yo sé que a Carlos estos temas también le interesan, igual que a nosotros, ¿no? Porque todavía mucha de geografía, mucha de historia, muchos descubrimientos, pero falta todavía un pelín de misterio aquí, ¿no? Y claro, has citado Ponape, has citado Nan Madol, has citado esa Venecia del Pacífico, como así se le llama, ¿no? Porque está lleno así de lagos y de canales. Pero al lado hay una isla, más bien un atolón, que se llama el de Pingelab y que tiene que ver con una obra que yo recomiendo de un neurólogo británico que es Oliver Sacks. Oliver Sacks escribió un libro que se titula La isla de los ciegos al color. Entonces esto es una anomalía genética que tiene que ver con lo visual, con una cromatopsia completa, que tiene que ver, dicen las leyendas, con un tsunami de 1780 donde arrasa prácticamente a toda la población. Solo sobreviven 20 personas, entre ellos el rey y el rey padecía esta enfermedad. Como el rey luego se tiraba a todas las súbditas, pues lo fueron heredando los distintos herederos, ¿no? Y esa es una cosa, yo creo que bastante llamativa, que creo que también afecta a algunos de los habitantes de Ponape, que es en el atolón de Pingelab. Entonces es sencillamente una isla de daltónicos. Solo pueden ver en blanco y negro. Son acromatópsitos. Los no ven color. Y curiosamente Pingelab forma parte de Ponape, forma parte administrativamente forma parte de Ponape. Fue español hasta 1899. Y lo alucinante es que son los españoles que se dan cuenta que los niños de Pingelab no ven en color. De hecho, yo tengo por ahí dando vueltas una conferencia mía para divulgadores del misterio, que además me la presentó David, donde habló de este detalle, se llama así, la isla de los niños que no ven en color. Y presenté, por cierto, un mapa que tengo, estas manías mías con los mapas, que es el último mapa que hace España de la isla de Ponape en 1886, todavía gobernando, o sea, todavía, aunque acaba de morir Alfonso XII, con el escudo de Castilla León arriba, donde aparecen los que eran los antiguos reinos y aparece la zona donde salen las ruedas megalíticas gigantescas de Nambadol. Y Pingelab, este al lado, es un piñatolón chiquitito, de esos atolones coralinos que hay en el Pacífico, fantásticos para hacer surf y para que te coma un tiburón. Si tienes mala suerte. O ambas cosas a la vez. O ambas cosas a la vez realmente es muy curioso porque hay todo tipo de leyendas sobre cuáles fueron las razones del... Bueno, a ver, me hace falta, nosotros tuvimos aquí a Jorge Sánchez, le hemos tenido dos veces además yo creo en el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Jorge Sánchez, el libro, es que no para recomendarse el libro, pero es que el libro que yo creo que le conocí por Jesús... Es que es fantástico. Este libro, sus experiencias son fantásticas. Mi viaje a los archipiéramos del Pacífico. Lo más alucinante para alguien que le interese lo que hemos contado es que hay que contar un detalle de Jorge Sánchez que refleja en este libro. Jorge Sánchez en aquellos tiempos, hablo de la prehistoria hace treinta y tantos años cuando Jesús y yo éramos jóvenes, ¿qué tiempos, qué tiempos? Viajaba sin dinero. Bueno, viajaba porque en aquel entonces por el mundo se podía viajar, no es como ahora, que te ponen pelotas... Y podías trabajar en los diferentes países. te piden 17 permisos, 14 vacunas, es un coñazo, pero en la época en que él viajaba en los años 80, los que viajábamos en los años 80, todo el mundo sabía que tú podías viajar y no pasaba nada. Tú ibas de un país a otro y si ibas al pasaporte te entrabas y ya, ya, tú, es tu problema. Entonces, realmente, él hacía dos cosas muy curiosas. Él, como tenía que ganarse la vida, se buscaba un trabajo en el lugar donde iba y se quedaba allí un tiempo. Y siempre hacía una cosa que la voy a citando en el libro que a mí es que me parece, bueno, para hacerle a este tío pensionista de por vida, ahora que es tan fácil las pensiones en España, a cualquier pringado. Y es que este tío, cada vez que tenía dinero ahorrado, se encargaba una placa o una especie de pequeño monumento a algún tipo que hacía en honor de los navegantes y exploradores españoles que habían llegado al lugar. Lo hizo con Álvaro de Mentaña. Lo hizo. Alucinante. Alucinante. Entonces, el tío, la descripción que hace de cada isla, de las rarezas de las islas, de las tribus extrañas, de los rituales, de las historias y de las leyendas, de los mitos, porque habla de leyendas, de fantasmas, de duendes, del mundo subterráneo, de continentes perdidos. Bueno, el libro es alucinante. Y cita, porque claro, como él está también muy vinculado a la historia de España en cada uno de los lugares que él visita, él va citando las rarezas de la presencia española en el lugar. Y sin embargo, aunque él, bueno, él conoce la obra de Paubert Kaiser de... Sobre el secreto que se titula. Es el nombre real de la isla de Ponape, que es lo que significa realmente. Porque vamos, Ponape, para un programa entero, la isla de Ponape y el complejo megalítico de Nambadol, que era por cierto espacio-humanidad, los españoles lo conocían perfectamente, sabían lo que era y sabían que era algo extraño. Sabían que era algo extraño, de hecho, se encontró el resto de españoles del siglo XVI, lo cual significa que naves españolas o que españoles españoles investigaron la zona incluso antes, mucho antes de que hubiera un establecimiento físico permanente. El problema que tenía España en Ponape es que Ponape se rebelaba constantemente y la última rebelión de Ponape es en 1898, un poquito antes de que España entró en guerra con Estados Unidos. Con lo cual, lo único que se dan cuenta, porque claro, cuando se empieza la rebelión, pues como hablaba antes Frank, en Manila se enteran, oye, que hay una rebelión en Ponape, ¿dónde dice usted? Ahí, en una isla perdida la palabra, joder, hay que hacer algo. Y entonces, llaman a Manila, oye, manda un barquito, hay un vaporcito, unos cuantos marinos pringados que van allá y se encarguen de los nativos. Entonces, bueno, pues manda un vaporcito que llega allí, el lugar estaba en plena rebelión, hay todo tipo de teorías de que se estaban a los poros alemanes, que se habían misioneros americanos malvados, bueno, además. El caso es que ellos se enzarzan en una especie de guerrilla con los nativos, pero deja llegar el barco, no llega el correo. Porque, o sea, en que pasa que una broma, el correo, en cualquier lugar del mundo, las cartas, con sus sellos, es uno de los elementos de división más absolutos que existe. Y dado como a Ponape no llegaba telégrafo submarino ni había radio, el correo, el correo postal que llegaba una vez al mes era desde Manila, era lo único que había de contacto con el mundo. Eso o algún barco que te llegara de cocoteros o de compra de alguna de las naves americanas o inglesas o alemanas que comerciaban tras. Que yo me imagino a Rodríguez y a Alonso que estaban ahí con sus dos escudos conteniendo a todos los lugareños diciendo, ¿por qué hacemos? Bueno, volvemos en los que damos. Tenían ciertas ventajas, llevaban bausers de repetición, los lugareños no. Es un dato importante. Otra cosa es la munición. Ah, vale. también tenían, tenían de sobra. No, no, tenían, tenían. Pero bueno, el caso es que efectivamente David ha dado el punto esencial, la munición empieza a agotarse. Claro, claro. Y los tíos están cabrados en la jungla, entonces, oye, que esto va bajando. Pues, ah, no importa, ya llegará el barco, pero el barco no llega. Sí, sí, porque el factor miedo está bien, es importante, pero cuando ya no puedes demostrarlo. Esto no es una broma, pues esto es una cosa de tensión. Tú imagínate que estás en abril del 98 y el barco no llega, va, no pasa nada. Estás en mayo, no llega, en junio, no llega, en julio, no llega, en agosto, no llega. Y dices, pero claro, tú no tienes ningún contacto con el mundo. No hay nada, no hay tele, no hay televisión, no hay radio, no hay móvil, no hay nada. Estás solo en medio de la jungla, en una isla del fin del mundo y no te enteras de nada. Y dices, coño, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá desaparecido del mundo? Un meteorito, ¿a qué ha pasado? Entonces, pero que va pasando el tiempo y que no ocurre, y que no llega nada. Como tú dices, la munición. Ahí también están historias como lo de los últimos de Filipinos, Joder, pero los últimos de Filipinos sabían dónde estaban. La guerra se ha acabado, sí, sí, no me lo creo. No se lo querían, pero sabían dónde estaban, veían a un enemigo, pero es que estos estaban ahí peleados en la jungla con los tíos de Nam Maduli que habían acabado que lo que comían se alimentaban de cocos y de todas las sardinas. Entonces la cosa empieza a jorobarse. Va pasando el tiempo y entonces ya a finales de año llega un vaporcito alemán que les dice que España está en guerra con Estados Unidos. Va a ser eso. Entonces, bueno, pero munición no traerá, pues no. Vaya hombre. Y en marzo del 99, un año después, llega un barquito de Manila que les dice que España ha perdido a las Filipinas, que ha perdido la guerra, que hemos vendido a las Visayas y lo que quedan los americanos. Es por 20 millones de dólares y si nosotros, pues no tengo ni idea de momento en que os quedáis. No, pero me quedo a volver. Tenéis munición. Dice, tenéis munición. Pues mira, tenemos unas caras de vaya menos mal. Dicen más latas de las sardinas. Y más latas de las sardinas. Acaban con la rebelión que esto es real, totalmente, es fácil o libre. Acaban con la rebelión de Ponape y cuando acaban con la rebelión de Ponape en septiembre del 1899 cuando España ha perdido a las Filipinas, se ha rendido los de Valle, creo que haya nadie en una parte y les dicen oye, una noticia. Llega otro barquito y dice, oye, que hay una noticia nueva. ¿Cuál? Dice, ¿y la rebelión? Hemos acabado con ellos por fin de dos años ahí en la jungla. Dice, pues voy a dar la noticia. ¿Qué? Acabamos de vender las islas alemanas. Dice, no jodas. Estáis en territorio alemán. Exacto. Y les dieron más latas de las sardinas. Que mira, dice, anda, lavaros un poco, que es la foto que ha visto Ignacio, lavaros un poco y poneros guapos que vamos a hacer una foto. Y entonces, ves una foto de unos tíos con los uniformes maltrechos y colocados en un lado y la otra de unos tíos totalmente elegantes, todos alemanes de un metro y no veinte y todos firmes perfectos que están guisando la bandera del segundo Reich mientras van bajando el español agujereado por el otro lado. Que es el acto formal de la entrega de las islas de la isla de Ponapia a los alemanes en 1829. Y tocaron el himno Alemania, 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 No sé cuál era, creo que no era en la isla Newberales todavía. Que por cierto, que por cierto, Fran, dilo, fotografía que podrán ver nuestros... www.com barra la escóbula de la bújula. Totalmente para la historia. Entonces, el caso es que los españoles sí tenían cierta noticia de que algo raro pasaba y los japoneses también. Lo que pasa que... Oye, de vez en cuando hay que darle mérito a quien lo tiene y esta vez es Daniken el que tiene mérito. Von Daniken es el primer tipo que se encarga en tiempos modernos de darle fama a un amador. Pues después de las leches que le hemos dado, es una cosa positiva. El mismo Jorge Sánchez que acabas de citar, dice que por allí citar el nombre de Daniken es salir corriendo y poner los pies en bolsa. ¿Sabéis por qué se cabrearon los indígenas de Ponape? ¿Por qué? Porque ¿quién hizo Nan Madon? Ah, los extraterrestres para él, claro. Claro, los de Ponape se cabrean. Los bloques de basalto gigantescos de forma artificial. Pero Ponares, es como si de repente viene un suizo y dice qué bonito el acueducto de Segovia, es impresionante. Lo harían los extraterrestres. Pues ya está, le corren a gorrazos. Pero es verdad que Daniken tiene un mérito enorme porque da a conocer a Nan Madon en el mundo. A mí me gusta mucho el... Sí, las Islas Kiribati por ejemplo también. Bueno, el cita, Jorge Sánchez cita otra de las islas dentro del grupo de la Salomón, que claro, todos tienen nombres españoles, Andagrutal, es una cosa absolutamente alucinante. Porque estás en una geografía que parece un mapa de carreteras de Repsol de Andalucía. Porque vas viendo pueblecitos de Sevilla y de Córdoba, aquí giro a la derecha, tengo Guadalcanal, luego subo hacia... Pero no, pero estás en el Pacífico Sur, no tiene nada que ver. Hombre, a ver, es que estamos contando que en el Pacífico se estima que hay 25.000 islas. Sí, pero la mayoría deshabitadas, ¿eh? Claro. Eso me ya, claro. Bueno, pues entonces él cita varias leyendas muy interesantes sobre las grutas, los terrenos que se encuentran debajo del mar, las leyendas de los Cuallos, en la zona de Santa Cruz y de Guadalcanal. Entonces, leyendas que los españoles conocían porque, a ver, es que es muy curioso, es decir, Mendaña no está loco, Mendaña no piensa que la tierra del rey Salomón o la tierra de las riquezas son la Salomón, porque sí, es porque él ha oído a indígenas de la alta nobleza antigua inca que todavía permanecía por eso iba mezclando ahí cierta parte de la nobleza inca que no digamos españoliza, no lo hace al nivel de los mexicas, que eso sí que claramente forman parte de unas familias de la alta nobleza castellana, pero tienen cierto contacto, no sé, del propio inca Garcilaso, que fue, que no deja de tener un origen doble, donde realmente le cuentan leyendas y historias de viejas navegaciones anteriores en el Pacífico y de la existencia de islas de riqueza más allá de donde, bueno, hacia donde se pone el sol navegando hacia el oeste. Entonces, Mendaña toma nota de algunas cosas interesantes. La tierra de Ofir, claro, él va a buscar todo el Dorado. Es que le pasa lo mismo que a Alvarado, que quiero decir que yendo en pos de ese posible Dorado y está lo de la tierra de Ofir que era ni más ni menos que estaban las minas del rey Salomón y lo que tú has mencionado antes de pasada que era la tierra Australis Incógnita, que era la historia de nada menos que de Aristóteles, que era una tierra que se encargaba pues de sopesar o de que era necesaria para sopesar las tierras del hemisferio norte con las del hemisferio sur. Has dicho algo genial. La tierra Australis tenía, como dice muy bien Marcos, que tenía que equilibrar el peso y sin embargo, claro, lo que nunca piensa... Una cosa de locos, ¿no? No, pero... Pero tenía su lógica. Para entonces tenía su lógica. Lo interesante es que lo que él no puede llegar a entender es que hay más tierra emergida en el hemisferio norte y en el sur. Mucha más. Pero eso es por una característica geológica de la tierra no tiene nada que ver. Sin embargo, es verdad que desde el punto de vista lógico tiene una... Armado intelectualmente tiene... Oye, si hay tanta tierra al norte la habrá igual al sur, ¿no? Entonces tiene cierta lógica. Entonces, por eso el buscar a la Terra Australis tiene cierta razón. Lo increíble es la mala suerte que tienen los navegantes españoles. Es un tema... Bueno, a ver, actualmente hay una teoría que dice que se basa en los vientos. Es decir, que realmente los españoles, los navegaban normalmente de oeste a este, o sea, ahí vas desde América hacia Asia y no al revés por el problema de los vientos, tú tienes tendencia a moverte donde los vientos te son favorables y entonces eso te lleva más allá del paralelo que tocaría Nueva Zelanda a Australia. Con lo cual, al irte más al norte, los navegantes españoles no navegan hacia la zona sur porque no ven nada atractivo en ellas. Tienen dificultades con los vientos, navegación más complicada y no les llevan a ningún lado. En tanto, del otro lado saben que si siguen navegando, en el peor de los casos se dan de narices con China. Hombre, pues no está tan mal, por lo menos ya ha sido un lugar a habitar. Entonces, desde el punto de vista de la navegación de seguridad es mucho mejor navegar al norte que navegar al sur donde no sabes lo que te vas a encontrar. Lo sorprendente es que esa extraña intuición es verdad. Hay muchas más islas en el centro norte que en el centro sur. Muchísimas más. Es decir, como es así... Hasta Tasmania o hasta Papúa Nueva Guinea no hay nada. No hay nada. Nada. Está vacío. Entonces, es curioso porque el último lugar que el ser humano habita, si partimos de que el ser humano aparte de África hace, vamos a poner, 120.000 años y va ocupando el planeta entero, el último lugar al que llega es las Islas Chatham, al sur de Nueva Zelanda, en el siglo XI, en la época del Cid, más o menos. O sea, solo 200 o 300 años de que Colón llega a América. Es muy curioso. Cierra un ciclo y abre otro. Entonces, claro, desde ese punto de vista los navegantes españoles por muy bien que lo hicieran, fijaros el caso de Juan Fernández. Bueno, que iba a preguntar por ella, ¿no? Por la isla de Alessandro Serki o la de Rovizón Corsó. Bueno, no es que se me enfadan los chilenos, pero lo siento mucho, o sea, si se enfadan. Bueno, tengo amigos chilenos. Saludos, amigos chilenos. El problema es muy sencillo, es que las islas tenían un nombre muy bonito y los españoles cuando llegan a Juan Fernández al archipiélago le dan dos nombres muy ingeniosos. Las que apuntan al continente son Mar Adentro y la que apunta hacia afuera es Mar Afuera. Que es lo lógico. Entonces, por un tema propagandístico las cambiaron el nombre a Isla Robinson y es una pena, por favor. Es una pena porque el nombre tradicional era muy más bonito. Bueno, los españoles sí fortifican las islas porque les interesan, pero claro, ¿qué interés tiene fortificar una isla que está en el lugar de la nada? Adivinar para qué sirvió la isla. Bueno, pues para tesoros piratas, ¿no? Sí, y después, ¿para qué lo uso España? Para un penal o algo así. Sí, señor, exacto, centro de aportación. Ahí mandaron a todos los rebeldes de la Primera República en Chile capturados. ¿Por qué se puede cabrear por decir todo esto? Porque se llama Juan Fernández y las descubre Juan Fernández. Sí, pero que el nombre de las islas, el archipiélago sí, pero cambiaron los nombres de una manera... ¿Por qué le quitas el nombre tan bonito de Mar... Para poner Isla Robinson? Bueno, hay una... Pero la otra se llama Alexander Sérquil, Porque realmente el que da origen a Robinson Crusoe, que es la novela de Daniel Defoe, es Alexander Sérquil. Claro. Pero eran mucho más bonitos los nombres españoles de mar afuera, mar adentro. Eran más chulos. Tenían una cierta lógica, además tiene historia. Es verdad que para los chilenos es duro porque es el lugar donde a los héroes de su patria vieja de la Primera República chilena, se envían deportados. O sea, es una cárcel penal, como hacen los inglés con Australia. ¿Dónde los mandamos? A Juan Fernández. Es una manera de limpiar. Tú imagínate que te dicen, David, mira, que estás acabando la mili, mira, que te vamos a mandar a que hay más de Juan Fernández. ¿Dónde ha dicho usted? Vida aquí. ¿Durante cuánto tiempo? Porque todo depende del tiempo. Pero pregúntese ya. No tiene un sitio un poco más cerca. Si tiene latas de sardina. Exacto. Encima no había latas todavía. Hay unas luchas de cocoteros. Es que hay sitios que te van a unos lugares que te, por favor. Entonces, estar en el penal de Juan Fernández, pues hombre, no era el mejor lugar del mundo. Las cosas como son. Había sitios por ahí mejores. Pero es verdad que los españoles eran unos tipos con una especie de sensibilidad para captar leyendas, misterios, tradiciones. Lo que ha dicho Marcos, del cura. Los curas eran los tipos que mejor hablaban idiomas del mundo. Pero si es que aprendían cualquier idioma nativo de la zona. Aunque solo fueran porque tenían formación como para poder entender también otros nuevos idiomas. Yo creo que tenían cierta facilidad porque es increíble en los casos. Hay que jorbarse. Oye, que la gramática de Nahuales... Es que era la gente que estudiaba. Es que era la gente que tenía formación. Entonces, es verdad que todo eso hace toda una especie como de corpus enorme de leyendas, de leyendas sobre todas las islas del Pacífico que van acumulándose en los archivos, en Madrid. Porque va llegando toda la documentación de España donde llegaban historias de todo tipo. historias de misterios, de leyendas, de reinos, de reinos perdidos. Pero es que eso todo tiene que ver, Carlos, en que en aquella época, en el siglo XIX, no lo olvidéis, hubo varias obras donde se decía que el origen de estas islas, tanto las del Pacífico como las del Atlántico, claro, como las del Índico, tenían que ver con tres continentes que habían desaparecido en hilo tempora, hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, en el Atlántico estaba la Atlántida, en el Índico estaría Lemuria y en el Pacífico estaría Mu, el famoso continente de Mu. Entonces pensaban que se había hundido hace 12.000 años o mucho más atrás y que consecuencia de aquel hundimiento por un mal uso de la tecnología, en fin, ya sabes que todas las teorías conspiranoicas que surgen alrededor, pues surgieron estas islas, estos atolones y por eso están disgregadas de una forma o de otra, pero que en su origen todo forma parte de un continente perdido que se llamaba Mu. Tú sabes, bueno, ahora la moda, la moda es la que, bueno, antes de hablar del tema de Sundalandia que afecta la zona norte de la posición española en Borneo, hay cosas, y es que luego desde el punto de vista científico podemos reír, pero es que hay cosas que te hacen pensar, por ejemplo, en el siglo XIX, por coger este tema que ha decidido Jesús y continuarlo. Primero, en el caso español, cuando Felipe González, es que la reglación, toma posición de la Isla de Pascua, González Aedo, Aedo, de Santander, por cierto, pero santanderino, pues cuando toma posición de la Isla de Pascua en una corona española y el menos Moais y toda esta cosa tan extraña y tan rara, él descubre algo muy raro y es que ahí hay un lenguaje, claro, hay un alfabeto, el único alfabeto del mundo aislado, todos los alfabetos están conectados menos el de Pascua, el de rongo rongo, y ese, claro, y el rongo rongo, alguien descubre en el siglo XIX-XX, que se parece sospechosamente a los alfabetos de Mohenjoadaro en la India, en el Valle del Indo, claro, y dice, joder, si es lo mismo, claro, y ya la tenemos, ya la tenemos, y hay más de 3.500 kilómetros de vida. Según un ejemplo, un ejemplo lingüístico está muy de moda con la búsqueda genética y demás. Los habitantes de Madagascar, los malgaches, hablan un idioma, o sea, es que Madagascar está pegado a Mozambique, tú conoces, creo, Jesús Zanzibar, estamos hablando del Índico, claro, pero Jesús conoce Zanzibar, pegado, ¿sabéis que habla un idioma emparentado con el que se habla en Java? Claro. Habla un idioma estrolesio, como el que se habla en Amadol, habla un idioma más parecido al de la Polinesia, al de la Micronesia, que fue española, que lo que se habla en Mozambique a 100 kilómetros. Es decir, ¿cómo es posible que la gente de Madagascar hable un idioma emparentado con los de la Micronesia? ¿Cómo es posible? Es decir, pues porque una de dos o navegaban o andaban. Es que no hay otra posibilidad. Claro, bueno, y luego también hay otra nueva, un nuevo descubrimiento que podía dar pie ya no solo a Amu, que es lo que estaba comentando Jesús, sino a todas estas migraciones, inclusive, ¿no? que es ese supuesto nuevo continente que se ha descubierto en el Pacífico, Ocealandia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dices, bueno, esto estaba más arriba y ha habido un movimiento que ha pasado. Hay la teoría, la de Robert Sock, el famoso Robert Sock, el de la Espinge, la teoría actual de Sundalandia es muy buena porque él sostiene que en realidad Mu es un nombre de atribución a lo que fue una inmensa tierra emergida que unía, gigantesca, que había, donde ahora son islas, no había islas, había un enorme continente, que ya vamos a ver a ver si es cierto, que antes de la última relacionación unía China con Australia. Estamos hablando de un territorio que se ha hundido. Es como si hubiera habido un paso de baldosas ahí de un antiguo camino en las islas, me refiero. No, no, pero completamente, eso sí se sabe que geológicamente es así, que eso se hundió hace muy poco tiempo, hace unos 10.000 años, que es cuando se hunde el puente de Rama, el famoso puente que unía, según la leyenda, la India con Ceylang. Entonces, la teoría Sundalandia que es una teoría geológica actual, moderna, uniría lo que fue el territorio español de Micronesia con la zona de Indonesia. Entonces, claro, hay todas las leyendas que existen que los navegantes españoles recogen y los curas en los siglos XVII, XVIII y XIX tendrían cierta lógica porque eran parte de tradiciones muy antiguas que se pudieron comunicar de una manera muy sencilla, sin necesidad de grandes exploraciones de navegantes como los polinesios, que lo eran. Estamos hablando de migraciones, de la misma manera como nos encontramos a hombres blancos en China. Exacto, sí, los momios de Taring. Migraciones caucásicas. Igual que las mismas momios de Taring. Exacto, efectivamente, porque estaba a 4.000 kilómetros en el Sinkiang se habla en un lenguaje parecido al latín, curiosamente, o al celta, pues sí, pues ya ve lo que es la vida. ¿Y cómo fueron? Pues a caballo andando. Pues exactamente igual. Entonces, esta teoría hace que muchas de las cosas que anotaban como si fueran que la gente, la ciencia del siglo XX ha ido apartando a estos pobres curas perdidos en las islas, ahí por ahí que sabrían ellos. Sí, que exageraban en sus escritos. Sabían bastante y eran tíos que, joder, que escuchaban, anotaban y que eran tipos interesantes y yo creo que todo esto y eso Jorge Sánchez tiene razón y algunos investigadores y el propio Farcay se lo tenía, está por descubrir todavía en España. Hay multitud de documentos sobre todo de religiosos, principalmente, pero también de marinos y de algunos funcionarios que observaron cosas interesantísimas durante muchísimos años que las recogieron, que las anotaban. Joder, vamos a ver, que eso, que parece una broma, demandan, oiga, que usted pasa a ser jefe de la oficina de correos de las Marianas del Norte, no jorabe, y cuando cuatro añitos ahí, pero no se preocupe que una vez al año le visita alguien desde Guapo, muchas gracias. Entonces, y las cartas, pues mire, le llega una de saber segunda, pero estamos en, pero está, pero dice aquí Alfonso XIII, ya pasó un poco el tiempo, pero es que es horroroso. Sí, pero esa gente, aparte de perder el tiempo, no había tele, y de, bueno, y tampoco había surf, tampoco navegaban, pues, pues algo harían. Entonces, claro, lo que hacían es que, joder, hablaban con los nativos, miraban, apuntaban, escribían, observaban, dibujaban. hacían una cosa, hacían una cosa, vivir. Exacto. Algo que muchas veces en nuestra época se nos ha olvidado. Tenía tiempo. Y bueno, eran dibujantes o escritores o tomaban notas o hacían cosas y todo eso, documentación se conserva entera y está completamente sin explorar. Entonces, ves que hay cosas realmente interesantes cuando empiezas a mirarlo y dices, pero bueno, o sea, que cosas chulísimas. Mira, es cierto que Miguel y yo tenemos un proyecto, espero que salga año que viene, que es una especie en spin-off de secuela de... ¿Este es el libro que nos ibas a decir? Adelante con ello. Eso es. El que vamos a... Redoble, redoble. Es que no tiene un nombre, no tiene un nombre, tiene un título provisto, pero es que a mí no me gusta. Miguel, me estás oyendo. El caso es que... Se refiere a Miguel del Rey. ¿Puedes definir el título provisional por si luego se publica el libro con ese título? el título provisional, como la editorial se entere y el editor lo hemos tenido en el programa, o sea, que ya está todo dicho, como la editorial se entere se llama, el título se llama Las Islas del Poniente. Las Islas del Rey. Perdón, Las Islas del Rey. Eso lo ha propuesto Miguel del Rey, ¿no? Eso es. Claro, yo quería Las Islas del Poniente no por llevarle, no por quitarle el apellido del título, sino porque es como España llamaba a las Filipinas antes que se llamaran Filipinas. Por cierto, sabéis que dentro de una maldad de estos que hay por ahí. A ver, se llama Filipinas precisamente por el rey. Claro, pero sabéis que ahora hay una parte del gobierno filipino que quiere quitarle el nombre a las islas. Quiere poner un nombre indígena, no sé, o local, en tagal, no sé cómo las quieras llamar, pero bueno. Bueno, pero es parte de la tendencia que habéis descrito antes de la eliminación de los nombres. Bueno, ha ido ocurriendo, pero cuidado, es que es distinto. Lo que dice Jesús es la eliminación por otros europeos de la huella europea. Fijaros que, lo he dicho muy rápido, pero algunos de los islotes que reivindicaba este notable jurista, Pastor Santos, algunos tienen ocho nombres. Ocho nombres. Cada uno lo llama de una manera. Entonces, el que predomina actual es el nombre que finalmente las repúblicas nuevas han puesto indígena. Pero hay ocho nombres anteriores, siete, ocho, de los cuales la mayoría son de navegantes. Un capitán ballenero, un capitán explorador, un noble que no sé cuánto, tierra de un rey que no sé qué. Entonces, esto es lo habitual, se superpone. Lo que dice Jesús es el que tacha un nombre para poner el tuyo. Vancouver llega a Alaska y le quita el nombre a la tierra no sé qué de Pérez y le pone uno suyo. ¿Por qué? Para que no quede huella de que los españoles han estado primero. Es decir, una damnatio memoria. Exacto. Sí, señor. Te borran de la memoria. Entonces, te quitan. Claro. Entonces, en tanto que lo que están haciendo las repúblicas es eliminar lo que ellos consideran opresión colonial. Sí, no presión opresión. Porque van a llamar a mi zona tierra del rey Guillermo. Pues no, pues ya no se llama el rey Guillermo. Se llama Capitulán. Porque así suena en la tribu de la zona. Recuerdo, por no irnos por las ramas, que estabas hablando del proyecto del libro, por cierto. Bueno, pues eso, que en principio el nombre original que le da España es el de Magallanes. Magallanes, cuando el cano vuelve, porque pone Magallanes y muere en Mactán, la zona a la que ha llegado él lo define como las islas de Poniente. Él sabe que es un archipiélago, pero no tiene nombre y no sabe qué volumen tiene. Las islas filipinas son miles de islas. Y dice, bueno, pues son las islas de Poniente de América, que es donde se presupone que los españoles van a ir. Es un nombre muy bonito. Me gusta el nombre. Chulo. Cuando llega Legazpi, Legazpi, claro, le tiene que dar un nombre institucional. Islas filipinas es muy bonito. Le da el nombre del rey, queda muy bien. Pero, el problema que hay es que todos los espacios que hay entre medias van recibiendo nombres relacionados o con la monarquía, Islas carolinas, por el rey Carlos II, o con el descubrimiento, Islas marquesas, o Islas marianas, por la mujer del rey, es decir, por la reina. Entonces, van dando nombres vinculados con la estructura española de poder porque es una manera como otra cualquiera de tú ir definiendo un nombre que los nombres se han mantenido hasta ahora. Y por ser pelotas, porque, claro, el poner el nombre de la reina del rey, eso te daba crédito. Siempre, siempre. Majestad, lo he llamado como usted. Claro, vuelves aquí y de repente te dan dinero para una nueva expedición. No, hombre, imagínate, David, tú llegas a unas islas por el Pacífico, vuelves a Madrid, a Sevilla, llegas por allí y te dicen, ¿cómo se llaman las sentinellas? En el horizonte llega el turno del secretario de Estado y te devoran a gente. Venga usted, señor, ¿cómo se llaman las sentinellas? Te las tachas, ras. Dice, las Carolinas, por el rey. Ya está. O sea, es que no era muy bonito lo que dice Jesús. Era mejor llamarlo por el nombre del monarca que era mejor. Bahía del rey Guillermo, tierra de la reina del aire. Mantenías el cuello sobre el cuerpo. Y bueno, y lo que dice Jesús te financiaba la siguiente función. La cabeza, ¿no? Yo ya tengo las marquesas que son de Marcos. Ya sabes, tío. Yo no puedo evitarlo. Las marquesas me suenan siempre y no sé por qué es absurdo. A pastelito. Sí, como los miguelitos de la receta, ¿no? Suena raro. Bueno, maravillosos, ¿eh? Pero una cosa importante, Carlos Canales, ¿has estado a gusto hoy en lo que ha venido ha sido tu programa que tú has dirigido, presentado? Sí, sí. Estos programas sin guión molan bastante. ¿Verdad? A mí me ha gustado. Esto es barra libre, ¿no? Barra libre. No, porque un programa más o menos improvisado de cinco minutos, bueno, más improvisado de dos horas, ya no lo mismo. Maravilla. Yo tengo que decir que hoy he tenido el trabajo más cómodo del mundo. Es maravilloso esto. Es alucinante. Pero tengo una pregunta que hacerte, Carlos, y claro que nos lo preguntan los escobuleros. Pero, ¿dónde te has metido? ¿Qué pasa este año? Yo te voy a contaros una cosa. Cuéntanos que tenías una última revelación que hacernos. A ver, sí, sí, sí. Yo os voy a dejar. Voy después de diez años en la escobula. te refieres temporalmente, claro. Bueno, de momento os tengo que dejar. Es decir, yo me voy a seguir siendo amigos y no me voy a seguir viendo y nunca se sabe el futuro. Pero es verdad que razones personales se hecha abajo. Cuidado, no desaparezco el mapa, tampoco penséis que voy a teletransportarme como Scotty a otro planeta o otro sitio. O sea, seguirí estando por aquí. Hombre, en ese caso estaría bien hacer la escobula también desde el espacio. bueno, es difícil porque teletransportes una cosa está todavía en pequeña evolución. Si no, se te mete una mosca adentro, que ese es el problema. Exactamente, pero todo llegará. El otro día se te mete una mosca por el camino y la puedes jorobar. Bueno, es verdad que por razones de trabajo y tracciones personales de muy diverso tipo, ahora mismo, es verdad, nadie me puede seguir porque mi página web está anunciada desde principios de julio en obras hasta el 15 de octubre más o menos. Hay una serie de proyectos bastante raros, curiosos y muy frikis. Voy a viajar mucho, no solamente fuera de España, sino también aquí, no necesariamente estaré pero necesariamente en Madrid. Entonces, bueno, seguir mis andanzas y mi vida no va a ser tan complicado porque dejo huellas ahí, entonces, es tan difícil, pero es verdad que tengo una serie de proyectos, bueno, de esos estilos los que tiene Marcos pero un poquitín más raros que me van a ir alejando durante un tiempo, pero bueno, son 10 años con vosotros. Este es el... Y se tenemos comunicados y contactados en algunos programas especiales pero que nos veamos. ¿Por qué? O porque hoy además ha sacado una lista como de 8 programas que podríamos hacer en la escóbula y para los cuales lo vamos a contar contigo. Como el Capitán Araña, ¿no? Ahí lo deja. Yo os dejo ideas seis sembradas, además, bueno, hay que recordar que muchos de los que nos siguen, hay que recordar, hombre, veo por ahí uno que presenta el programa que creo que era un niño entonces, ya no seguía La Rosa de los Vientos, es decir, muchos de los seguidores te lo cuentan. Mira, el otro día de seguir más lejos, nada más llegar a Madrid, me encuentro con un señor que me saluda y dice Carlos Canales. Encantado. Entonces, con lo cual no creo que sea el único que me sigo de La Rosa de los Vientos allá por el año 97, 98, pues estamos el 22, no se se da cuenta, pero es medio, es un cuarto ciclo. Entonces, claro, es muchísimo tiempo con un montón de gente, no solo los que me siguen por los programas de radio, sino también por mis libros, mis libros no necesariamente tocan los temas de la escóbula, porque en general tampoco me desvío demasiado y bueno, pues en general, claro, son muchos años y mucha gente que nos quiere, nos tiene cariño y que eres un miembro juntador, no lo olvides, así que... Efectivamente, bueno, todos los que estamos aquí menos para nosotros somos mismos fundadores, pero bueno, pero era oyente, con lo cual en parte también era en parte fundador, pero más fíjate que curioso, es decir, acabar presentando un programa que tú escuchabas, es una cosa curiosa. En aquella época era el pequeño saltamonte. Así es. Ahora soy el saltamonte santo, pero bueno... Eso era hace 10 años, eso es, pero bueno... Aquí lo importante es cuando escuchaba a la escoba el año 2000, eso es lo importante. El 2000. Eso sí. Eso es lo que mola. De todas maneras, bueno, es verdad que en mi proyecto de página web hay enlaces permanentes a la escóbula. Claro, el enlace a las escóbulas es a la escóbula actual, no a la memoria. A la memoria escóbula, en cambio, el enlace a los ruesos a los vientos, yo tenía que tomar una decisión, la he tomado, va a ser a los monográficos, porque no tiene sentido hacerlo a las tertibias 4C dado que era actualidad. La escóbula no es actualidad, o por lo menos yo no lo considero así, con lo cual se parecería más a los monográficos, pero como es un programa vivo, yo creo que ahí lo normal es que yo la relacione con lo que se hace en directo y con lo que os voy a seguir viendo. Así como nos vamos a seguir viendo y nos verás en el Omni, cuando ya aparezca por aquí y de vez en cuando os llamaré, espero ir a alguna excursión. Sí, y algún programa especial. Desde luego, lo que sí que espero son los programas especiales, si se hacen y estoy yo aquí, eso sí intentaré acercarme. De hecho, vamos a hacer uno dentro de poco que será de procesos célebres y además va a estar un amigo común que es César Ayala. O sea, que ahí espero que tú estés. Anda, César Ayala. Va a estar César. Hay que hablar de la historia del derecho. Pues fíjate, bueno, no sé cuándo se va a publicar esto, pero te voy a hablar con César y le tengo que llamar por un tema. Oye, los que no lo sabéis, que no lo sabéis, César Ayala es su segundo apellido de los canales. ¿Es tu primo? Bueno, lejano seguro, porque es de la misma zona que yo, con su familia, así que ya hemos hablado siempre en broma que en 150 años tenemos que tener un antepasado común seguro. Sí, sí, lo vamos por hecho. Que es un hasta luego, Carlos, está claro que es una despedida temporal, es verdad que tus ocupaciones personales y profesionales te impiden no solo estar... lo vais a notar, sino con más proyectos que tenías, eso es evidente. Sí, sí, lo vais a saber. Lo que pasa es que siempre hay las puertas abiertas que te tendremos para programas especiales y que, por supuesto, en la próxima temporada vas a estar sí o sí, o sea, que no quede ninguna duda. Nos veremos, nos veremos y bueno, pues que tengáis todos muy felices, que eso, tampoco me despido mucho porque tampoco voy a desaparecer por eso, por eso. no, no, porque aunque este o no... Además nos debes una comida, nos debes una comida. Claro que este o no... Sí, tenemos una cosa muy curiosa, pero eso como está relacionado con mi cerveza, eso tiene que salir la cerveza y sabéis que mi cerveza es una cerveza invierno-otoñal, está a punto de salir, por cierto. Y este año, fíjate, voy a dar una primicia. Hay en el mundo gente muy rara que colecciona chapas, tapones de corona. Pues volvemos a tener cerveza con tapón de corona, tomad nota. Bueno, ya no es poner los dientes largos con comida, con cerveza, con tapones. Vuelvo a tener chapas. Aquí ya con chapas. Bueno, tapones de corona, que esto tiene su lenguaje. Bueno, pues que seáis muy felices, que os seguiré con cariño, os veré de vez en cuando, así que no voy a perderos la pista. Vosotros a mí tampoco, porque va a ser fácil de seguir una vez que el 15 de octubre tenga mi web en acción. Así que nos veremos pronto. Que no te despidas. Esto no va por vosotros, esto va por la gente que nos sigue. A ver, que sí, que tarde o temprano te íbamos a sacrificar, pero todavía no. El volcán está... Despedimos el programa. Bueno, no despedimos el programa. ¿Despedimos? Sí, despedimos el programa. Bueno, despides tú, como siempre. Vamos allá. Voy a dejar a Carlos para el final, porque me apetece. David Sentinella, hasta la semana que viene. Glú, glú, glú. Fantástico. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Marcos Carrasco. Hasta la semana que viene aquí empapado de agua del Pacífico. Y me voy a las marquesas, que son misiles. Bueno, Ignacio Cuesta le escucharemos la semana que viene. No sé si con la boca viene o no, porque se ha ido al dentista y ya veremos cómo vuelve. Pero bueno, en siete días estará por aquí. Y hasta la semana que viene, Jesús Callejo. Pues hasta la semana que viene. Yo he puesto a elegir una isla, me voy a elegir a Salomón, porque ya sabes que a Álvaro de Mendaña le tengo un cierto cariño y sobre todo porque todo lo que tenga que ver con Salomón es que siempre hay un misterio para descubrir. A ver, escobuleros, voy a dar ya los mensajes de servicio público, como que todos los materiales gráficos que hemos mencionado los podéis ver en facebook.com barra la escóbula de la brújula, que estamos en contacto en Twitter en arroba escobuleros si queréis. En Instagram en arroba escobuleros también si os apetece que tenemos un correo electrónico que es contacto arroba la escobula.com para hablar de lo que os apetezca. Que en iVoox tenéis los audios extra del programa como cada semana a partir de 1,49 euros al mes os podéis suscribir y acceder a todos estos contenidos a la vez como si fuera tarifa plana y creo que no me dejo nada más, ¿no? Que saludos de Fran Izuzquiza y Carlos Canales despídete y despide todo el programa que me apetece yo no quiero decir yo adiós esto ya es todo tuyo yo te dejo a ti Os espero a todos en Hawái que guay muy bonito el pacífico creo que vais a ser muy felices esta temporada con la escóbula que es un programa fantástico totalmente consolidado sé que muchos de los que nos siguen vienen desde los tiempos de los vientos obviamente los más viejos no importa que lo digamos es cierto que cuando Jesús y yo empezamos en esto con Juan Ignacio y bueno David era amigo nuestro que conocíamos también de toda la vida y de aquel entonces llevaba revistas de misterio y todo tipo muchos, muchos de los que ahora en la escóbula no es que no hubieran nacido es que no estaban ni en proyecto las cosas como son pero decir pero eso 11 años de programa es mucho 11 años de programa significa ya un programa muy consolidado creo que los números cantan por sí solos es decir somos un programa la escóbula es ya un programa creo que realmente consolidado y conocido y eso va mucho más allá de quienes somos todos nosotros creo que el programa como tal tiene su propia personalidad y navega y va solo con lo cual yo creo que vais a tener un año fantástico lleno de éxitos y de felicidad y yo lo que animo es que bueno que se siga sumando gente que vayáis hablando los que nos escuchan del programa que se lo vean contando a sus hermanos amiguitos amiguitas conocidos para que esta familia siga aumentando y en el fondo bueno pues siga constituyéndose en lo que ya es de una manera muy clara toda una especie de comunidad enorme dedicada al misterio las curiosidades la historia y bueno lo que llamamos de manera general la cultura así que que seáis todos muy felices y hasta pronto o casi lo cuadras ahora cuando voy a subir la música me va a quedar arribisima que bárbaro profesional hasta luego Carlos chao hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!